Se me hizo corto comparados con otros juegos del género A ver, juegan difícil y luego me cuentas ¿Sabes? ¿Cómo no iban a...? No, no iban bien los servers en Corea, cabrón Tal vez, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por ese Prime, gracias por seguir aquí con nosotros Un saludo, tío, muchas gracias por suscribirte Bueno, vamos a ponernos manos a la obra Hands to the... donde sea Bueno, ayer aprendimos a jugar al videojuego este ¿Ok? ¿Os habéis dado cuenta que este se ve mejor que el Night Rose? Vaya, vos de pronto, ¿te imaginas? En Eneba tendréis mogollón de juegos Podréis disfrutar de lo que vosotros queráis Y encima lo haréis de una forma más barata Y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito Así que si te gustan los juegos Que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas Desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo Xbox para Playstation Network, para Nintendo Y también cositas de software Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos E incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos Porque aquí aparecen también Podéis hacer uso de mi enlace de Eneba Seguramente ya lo hayas probado Pero si no lo has probado Aún estás a tiempo de no quedarte atrás A ver si hoy podemos Podemos hacer cosas hoy ¿Vale? Hoy tenemos que tryhardear el videogame ¡Ojo! Me he cansado, ¿eh? Me he cansado ¡Oh! Vale, fuera, ¿eh? ¡Hostias! ¡Buah! No me he dado cuenta, chaval Pero así hubo un galleto Ay, claro, es verdad Es que estamos en difícil, gente Un galleto igual a la calle Ok Eso siempre pasa en estos juegos, ¿eh? A mí este juego se me hizo Pero se te hizo corto comparado con otros juegos del RPG Dices Pero tú ¿Tú hiciste todo el contenido? O sea, cuando sacaron el DLC del Dark Arish Y todo No considero que sea corto, ¿eh? Son 40 30, 40 50 horas, ¿eh? Yendo full W Y si no sabes tanto Igual más, ¿eh? No es tan corto, ¿eh? Hay muchos RPGs del género Que en 25 30 te lo has pillado, ¿eh? A ver, obviamente no es un Baldur Gate ¿Vale? En cuanto A content y a cosas y tal Pero Pero Sí que Ya te digo Sí que tiene sus horas de juego, ¿eh? Este juego Vale, a ver ¿Y el bufo? ¿El Canecro me bufa? Hostias, cuidado con los Mira, el arquero, ¿eh? Hostias, hostias Cómo me está poniendo, ¿eh? Hostias, cómo me está poniendo ¡Una curita Canecro! Tío, pero ¿Y ese es tu lock Que me está metiendo? Vale, me está curando, ¿eh? Hostias Joder, tío No puede ser, tío Que el daguero Me haya metido Stunlock Perma, lo habéis visto, ¿no? Qué pasada, ¿eh? Voy a poder pasar de aquí En el juego Hostia puta, tío El otro día leí Que los dos NPCs del juego Y demás Iban a usar Datos de tu partida Para soltar comentarios Del tipo Arisen X Lleva peones femeninos No sé por qué A ver, lo que va a pasar Que es lo que pasa en este juego Ya A ver, tú vas a poder Eh, digamos Valorar, puntuar Y Según lo que le hayas hecho Al NPC ¿Vale? El usuario que entre después Como en este Para contratarlo Si lo tienes en amigos Lo que no sé si va a ser online O en amigos solo Creo que va a ser online esta vez No solamente lo tienes que tener en amigos Va a poder ver Lo que tú has estado haciendo Con ese NPC Y todas las movidas ¿Vale? Eh, a ver Eso El tema de los peones En este juego Para mí es Lo más Hostias Tengo un problema, ¿eh? Tengo un problema, ¿eh? Ah, vale Me piro, me piro El tema de los NPCs En este juego Para mí es muy Una locura, tío Está muy guapo Tío, pero A ver, vamos Vamos a centrarnos O sea Acabamos Llevamos 5 minutos de juego Y he muerto ya 3 veces Vamos a centrarnos, tíos Es que complicado, ¿eh? Sí, sí, sí El juego es tan difícil ¿Vale? Es decir, es complicado Y yo lo que estoy intentando es Ir a la zona nueva ¿Vale? Y ahí nos van a vender armaduras Que flipas, ¿vale? En la ciudad y todo el rollo Y ahí es donde podemos hacer el cambio A otra clase Ok Pero El juego difícil es jodido, ¿eh? Este juego normal ya es difícil, ¿eh? Cuidado A ver Si te apoyas mucho de tus De tus colegis No es tanto, ¿eh? Pero Es que escucha Mira, el mago, ¿eh? Focus al mago ahora Ahí está La verdad es que el combate del juego Está muy guapo, ¿eh? Ya lo veréis, ¿eh? Cuando lo juguéis Mierda Mierda, mierda ¡No, no, no! Tío, el arquero de detrás, tío Hay que gestionar mejor el combate ¿Vale? Porque no nos podemos meter A pelear contra siete Hay que ir poco a poco Vamos a hacer Vamos a matar Vamos a ir por orden Vamos a matar al mago Y después vamos a matar Al puto arquero de los cojones Ah, bueno, ya Sí, porque a los peones Tú los puedes llevar desnudos Los puedes equipar Y en el dos Eh En el dos Va a pasar Eh O sea Van a tener comentarios De eso Vas a poder O sea, eso va a molar mucho Porque Eso va a estar guapo Yo quiero verlo, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto Va a dejar de ser moral eso, ¿eh? Combate más pausado, ¿eh? Realmente no está No es pausado el combate Pausado lo hago yo Que muero, perma Vale, hay que ir a por el Creo que ir a por el mago, ¿no? Ahí está, vale Ahí se está moviendo ahora el mago, ¿eh? Vale, mago fuera Ahora vamos a por el arquero Vale, fuera también Hay otro mago ahí, ¿eh? Eh No sé si ir a por él, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está solo Vale, es el de antes, de hecho Vale, aquí tenemos otro Otro El daguero A la mierda Ahora hay que ir a por los del El armatocha, ¿eh? Hostias Aquí está, ¿eh? Vale, el de Hostia, qué paliza Le está pegando al canegro, chaval Cuidado Vale, le doy, ¿eh? Cuidado con estos tíos Que van mega Mega hipertochos, ¿eh? Vale Ahora sí los tenemos, ¿eh? No puede ser Que no ¡Tío! ¿Cómo me...? Vamos a ver, gente Eh Quiero que me voy a poner a jugar a este juego Me voy a poner un límite de vidas, tío ¿Vale? Y a partir de ese límite de vidas Vamos a tener que cambiar la puta dificultad Lo que no tiene sentido Vale Estamos muriendo, tío De one tap Permanentemente Me da toda la rabia Dios Es que me da toda la puta rabia Es que es un golpe, tío O sea, lo hago todo perfecto Me muevo perfecto Los mato perfecto Todos buscando en la espalda No sé qué Llega ahí un pimentón ¡Pum! A la mierda Vuelta a empezar Cabrón Vale, adelante Es que son muchos, ¿eh, tío? Bueno, aquí está el arquero A ver Vale, le meto esto un lock, ¿eh? Al arquero Cuidado, cuidado Que me pega Ahí está, ahí está, ahí está ¡Perfecto! Perfecto, perfecto We got it Tenemos que buscar al mago, ¿no? Ahí está detrás, lo veo Está tirando de cura Vale, ya no tiras de cura Nuestro siguiente objetivo Es este tanque Vale, muerto Me ha cargillado lenteja, ¿eh? Este está a punto de morir Le voy a tirar por detrás, ¿eh? Y ahora este Vale, lo hemos hecho Tío, y mirad qué rápido Hemos limpiado ahora, ¿eh, tío? O sea, yo creo que de daño voy bien Lo que me falta es Es armaduras, tío Este también es cripto No, cabrón Este no es cripto Este no es cripto Un poquito de por favor, ¿eh? Este es Dragon Dogma, ¿eh? Trátalo bien Vale Tenemos un problema Ahí vienen perretes Los perretes son muy cabrones, ¿eh? De hecho, lo que vamos a hacer Es utilizar una plantica, ¿vale? Para recuperar un poquito De vida máxima Vale, subo de nivel A ver, si me voy moviendo Entre mis peones Creo que el juego se va Lo vamos a llevar mucho de la mano, ¿eh? Al menos se muevo difícil No puedo ir a lo YOLO, tío Mira, 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 mira Me tengo que mover con los míos Ahí está, ¿eh? Mira que negro Cómo pega el cabrón ¿El qué? ¿El qué? Hostias, mirad esto No me acordaba que podía Cargar a los bicharracos, tío Vale, a ver La bolsita Que es el loot Lo bueno también Que he visto que tiene el 2 Es que creo que la historia Sí que tiene algo que ver Con la del 1 Por eso es bueno que Intentéis jugar al 1 Si podéis ¿Sabes? Hostias, igual este Hostias, que ese era un peón Ese no había que pegarle Eh, eh, eh Eh, eh, eh Bandidos, ¿eh? Hostia, por detrás A ver el canecro Vale Ese buffo guapo, guapo Al mago, eh Dios, cómo le pega, eh Ok, este está muerto también Madre mía, cómo me carrilean Los míos, eh, tíos Bueno, hemos subido de nivel Porque hemos completado Una misión que pillamos ayer De matar bandidos, creo Solo el universo Final Fantasy 12 y 15 Tienen relación No, no tienen relación Los Final Fantasy Algunos no Pero el 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 juego tiene algo que ver No mucho ¿Vale? Es decir Pero sí que tiene De hecho lo vi en un vídeo ayer Que estaba en YouTube Que tenía Eh, como trazas De la historia del 1 ¿Vale? Entonces Si no lo habéis jugado A ver, el 1 es rápido De pasártelo, eh Es bastante rápido No, Hit Escucha Escucha Estoy haciéndolo De puta madre De verdad, eh O sea Vamos a hacer el run Una cosa Voy a hacer una Guardar Guardar y continuar Eh, intentar guardar Siempre que podáis En el juego, eh Si no Si no la liamos, eh Vale Nosotros ahora nos llaman La aniquiladora De De Hidras Porque ayer matamos a la Hidra ¿Se acuerda? Es que le volamos toda la cepa A la Hidra Que le cortamos todo el cuello A la cabrona De los cojones Bueno Vámonos para allá Escóltala hasta la capital Tenemos que escoltar A este A este carrito, ¿vale? Y tenemos que ir Por todo Eh Por toda la zona esa Creo que en esa zona Habían Habían como cuervos Ahora lo veréis No sé si tengo el ataque El ataque No, no tengo el ataque aéreo, tío Putadón, tío Pues a ver cómo los bajamos Bueno, a ver Tengo peones ¿Sabéis cuál fue la pena real? Mira, mira, Goblins ¿Sabéis cuál fue la pena De este juego? Que cuando salió, tío Salió cuando A la par que Skyrim, tío ¿Sabes? Y eso Lo mantuvo un poco en la sombra Al juego Pero bueno Luego también fue descubierto Por mucha gente, eh El jueguito Vale, ahí están los Los pajarracos estos Es online No, no, no El juego es un Single player Además Muy single player De hecho No es ni cooperativo Vaya Mira cómo los tiran ¡Hola! Yo, hostia El canecro Cómo mete, tío Y lo he rejugado Yo me lo he jugado Y lo he rejugado en consolas Y en PC Tienen que Tienen un universo Los peones Los monstruos Los dragones El origen del arisen Pero es una historia continua Son historias distintas Como los de Final Fantasy Sí, sí Pero, a ver Pero tienen cosas que ver O sea, quiero decir Si en el momento que existen dragones Existe el tema de los arisen Existen los peones Obviamente El 2 tiene mucho que ver Con el 1 ¿Sabes? Obviamente No sigue la historia No es lo mismo Es algo nuevo ¿Vale? Eso sí Pero quiero decir Tú en Final Fantasy También tenías su relación Los juegos entre unos y otros Los jefes ¿Vale? O las fuerzas Que te acompañaban Ifrit, Sheba Ketsekoal Bahamut Bueno, pues todos ellos Se repetían Reincidían En muchos de los De los juegos Sin necesidad de Tener un lore específico O el mismo ¿Vale? Tenían un lore diferente Pero tenían como Cosas que siempre aparecían Es decir Están dentro Del mismo Universo Como tú lo llamas ¿Vale? Con historias diferentes Pero quiero decir que En muchos juegos Eso ocurre Hasta en los propios Dark Souls ¿Vale? Bueno, aunque los Dark Souls Cuidado que Son muy diferentes A veces unos de otros Aunque las historias En Dark Souls Sí que es verdad Que repiten Los mismos patrones A ver Lo de la cadencia De rendimiento Del nuevo Dragon's Dogma Yo no lo veo mal Es decir En PC No vas a tener problemas Vas a tener el problema En Cuidado que vienen Vas a tener problemas En Playstation Y en Xbox Que ahí es donde Lo van a setear A 30 FPS Es el juego Por ganar estabilidad Supongo ¿Sabes? ¿Cómo meten Mis magos? ¡Dios! Grande Canegro ¿Se podía jugar De más de uno? ¿Al juego este? No Este juego Solo está para No es cooperativo Y creo que el 2 Tampoco lo es ¿Verdad? Corregidme si me equivoco Pero creo que el 2 Es igual que el 1 ¿No? O sea Tienes tus peones Pero no es cooperativo Aunque ya te digo Teniendo los peones Ya vas a disfrutar El juego bastante guay Porque tienes Como órdenes ¿Sabes? Que tú le vas dando Los peones De defensa Ataque Movilidad ¿Sabes? Y eso mola Porque Porque es como si Jugases en cooperativo Pero dando tú Las órdenes Como tal ¿No? En un juego Que es de combate Continuo ¿Vale? Que no es por turnos El 2 Sí que es El 2 Es cooperativo 100% ¿Seguro? Cooperativos Alquilar peones De otros Eso sí Obviamente ¿Vale? Pero eso no es Una función Cooperativa de juego En general ¡Hostias! Voy a esperar A que me cure Mira, mira Cómo me intentan Atacar los jabrones ¡Qué buena! Monedero gigante ¡Dios! 10.000 de pasta Chaval Vamos a comprarnos De todo Cuando lleguemos Porque vamos en volandas Si es que llegamos A la capi Aunque estamos cerca Nos queda Creo que Este acantilado Y un poco más Para adelante El que sale ahora Va a ser cooperativo El dragondogma De ahora Gente ¿Seguro? El 2 Va a ser cooperativo Mmm No hay dudas Hostias Aquí había Piedras Creo Que caían Por la parte De atrás Y reventaban La carroza Esta Oy, oy, oy Vale Escuchadme ¿Alguien me puede explicar Que acaba de pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, yo Morir Gente Morir Por fallos míos Lo entiendo Pero colega Me ha caído Literalmente En la cabeza Una piedra De la montaña Tío No me jodas Tío Según Steam El 2 No tiene Multi ni cop No, que no tiene Si te acabo de decir Que, o sea Acabo de decir Antes que no tenía Que lo único así Cooperativo Que puede tener el juego Es el tema De los peones De poder alquilarlos A otros jugadores Pero en sí El juego No tiene cop Hostia, la de pasta Que hemos palmao Locos Bueno, pero a ver Los pajaritos esos Nos dan 10.000 cada uno ¿No? Así que bueno ¿Cómo? Había leído ¿Cómo que había leído? A ver Es verdad Acabo de mirarlo en Steam No sé Dónde había leído Yo que era cop Había Había Oye, escribir Había leído Así, tío Céntrate, eh Céntrate Formas de escribir Había leído Que eso, eh Había Con V Gente Sin H Y leído Con Y Lo de leído Con Y Cuidado, eh Eso está más cerca De ser a propósito Con la fuerza De las llamas Lo tengo I got it Venga, Canekrin Dale duro La verdad es que el combate Es bastante fresco Y dinámico, eh Para tener el juego 12 años ahora Cuidado, eh Hostia, el 2, tío Va a molar mucho El 2 va a estar muy guapo Porque La, la Gráficamente va a ser Apabullante verlo Ok Hay que ir con mucho cuidado Ahora, eh Hay que apoyarse del grupo Vale Dios Subimos la costa La cuesta Agárrate de la vaca Y pega un espadazo, eh Eh ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Corre, coño! No va, eh La La vaca, eh No, corre La baja, eh Como muera Será una risa, eh Que no muere No le baja la vida ¿No? Cuidado, ahí vienen los perros, eh Los perros, los perros Los perros, los perros Nos hemos calentado, eh Cuidado, eh Vale Otro perro fuera Quedan dos, eh Es que los perros, tío Les tengo miedo Porque también me guantapean ¿Sabes? Venga, a ver Dale Mira cómo corre Mira cómo corre la cámara Ja, 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 ja Let's go Dale, coño ¡Hostias! Yo, de verdad, tío Esto es absurdo, tío Yo no sé Yo no sé por qué Por qué os hago caso O sea, os hago caso Para mover la puta vaca, tío Y en el momento que miro pa'lante, tío Vienen dos putos pájaros de mierda Me pegan one tap los dos Y se acabó la partida, tío Pero es que es todo el rato y sí Dios, qué coraje de partida Por Dios Muerto por el vacuno Que no, hombre Que hemos muerto por el Por los pajarracos, tío Muchas formas de morir, eh Mola porque le pega Como una patadita ¿Lo veis? En el En el bajo Mirad, eh Le pega como una patadita Aquí en el suelo ¡Pum! ¡Ah! El puto canegro a la mierda Estas florecicas Creo que las teníamos de quest Venga, corre, coño Hostia, eh Una cosa Eh, la cabra Habrá que curarla, ¿no? ¡Cuidado! Se van a dormir, eh Tío, podéis matarlos, por favor ¡Dale, canegro! Dios, grande Nada, mi equipo se encarga solo, eh Yo le voy metiendo patadas a la vaca, tío ¿Le baja la vida? Si le voy pegando patadas, tío No, ¿verdad? Hostia, le baja la vida, tío Si le hago correr a la vaca No hay forma de recuperarlas Putadón eso, eh, tío Hostia, bordeca necro, eh Voy, eh Que se lo cargan, tío Vale Espero que la vaca no muera, ¿no? No, no, no No te canses delante de él, tío No, no, no Que nos duerme, eh Que nos duerme, eh ¡Y mi equipo, tío! ¡Mi equipo, mi equipo! No me puedo creer lo que está pasando Tío, a ver No ríais, tío Lo que me pasa a mí No le pasa a nadie A nadie Corre, coño Lo que me ha pasado No tiene sentido ¿Vale? Ninguno Fijaros lo que ha pasado, eh Es decir Me he cansado delante de un pájaro Ha venido, se ha burlado de mí Me ha matado, tío Por Dios ¡Dios, qué buena esa! ¡Ahí, ahí, cógelo! ¡Dios! ¡Qué sangrientos somos a veces, eh! Vale, para garracos Buena esa ¿Vale? A ver si pueden tumbar a otro ¡Vamos, Kanekrin! ¡Otro! ¡Qué buena esa! ¡Buah! Lo ha matado Insta, tío ¿Y la vaca? ¿Por qué corre ahora? A ver si la bajan Al pájaro ¡Se le lleva, se le lleva! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Vale, pájaro muerto A poro para el huerto Esta es la definitiva No volvemos a morir, eh Mientras la vaca no sobreviva No morimos ¿Cuántos de vosotros Jugasteis a este juego? ¿Cuándo salió? En vez de Skyrim El 2012 hablo, eh Os llamó la atención A más de uno Yo creo que este año Le llamará la atención a muchos, tío Ya lo veréis Este año Bueno, este año Este mes Diez días El Dragon Dogma 2 Le va a llamar la atención a la peña Que flipas, tío Ya lo veréis Porque es que es buen juego, tío Si respetan las mecánicas de combate Que tenía este juego O las incluso mejoran Con el tema de los peones y demás Vais a flipar, eh Con el juego El juego está muy bonito, eh Pasa que yo siempre jugaba en normal Y con la clase mago Con arquero, sobre todo El arquero flipas Una sobrada al arquero Es que en difícil, tío Lo que no tiene sentido Es que te maten de un golpe, eh También te digo Ahí se ha calentado un poco quizás, eh Que te maten de un hit, tío Yo juego a las sombras de mordos Que le da mil vueltas A este juego No creo que le dé mil vueltas Este juego tiene su propia personalidad, eh En cuanto a juegos así de A mí lo que más me gustaba del combate Uno es las builds, ¿vale? Que hay muchos tipos Y dos es El tema de los peores Eso está muy guapo Y lo puedes equipar Y todo el rollo Yo he jugado a los dos ¿A qué dos? Eh, a... ¿Yadi? Al Skyrim y a este, ¿no? Hombre, al Skyrim Yo también he jugado O sea, coño, al Skyrim Bueno, la mayor parte de los RPG Lovers No se hemos pasado Skyrim Vaya Cuidado, eh Un golpe más y estoy muerto, eh Pero esa curita, esa curita Que ha entrado del Cane Green Esa es ¿Cómo se notan los encantamientos De fuego y hielo, eh? O sea, es decir Pego literalmente el doble Con ellos Puto perro Mira, el saco de pasta, eh Aquí está Esa es Ahí, 20 Hostia, antes llevábamos 80.000, eh ¿Cuál te gusta más? Eh, los dos están chulos Skyrim Skyrim Es que Skyrim también es un muy buen juego, tío La verdad Pero A ver, yo creo que Skyrim A nivel personalidad Era mejor que Dragon Dogma 2 O sea, que Dragon Dogma, perdona Pero creo que Dragon Dogma 2 Eh, ahora mismo sale en un buen momento Donde No hay tantos RPGs a los que jugar ¿Vale? Entonces eso Le va a propiciar una diferencia En comparación al 1 ¿El 2 estará en español? Sí Traducido, sí El Skyrim también está chulo, eh Gente O sea, no podemos decir que el Skyrim no mola Skyrim está guay Lo que pasa que Yo diría que A ver, son diferentes, eh Tíos No son iguales Hay bastante diferencia entre los dos Pero los dos son bonitos, eh A ver Son dos juegos que para mí A mí me marcaron como RPGs Junto con Final Fantasy, Dragon Quest ¿Sabes? Etcétera, etcétera Este juego El, um El, uh El Oblivion y el Skyrim Al Morrowind no lo jugué tanto Pero Oblivion y Skyrim, sí Todos los que nos gusten estos juegos Pues, tíos ¡Eh, eh! Corre, 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 cabrita ¿Qué viene? Pero, tío A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Aquí están pasando cosas Eh, ¿por qué me ha matado? ¿Qué es lo que nos acaba de De reventar la vida? ¿Qué nos acaba de atropellar, gente? No, no ríais No ríais ¿Quién nos acaba de matar? Que no lo sé ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué hemos muerto? La arpía No, no nos ha matado la arpía Eso no es verdad No nos ha matado la arpía Al menos no que yo haya visto Se atropelló a la cabra No, 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 no Aparte, he guardado aquí, eh He sido listo, eh Soy un chico listo, recordad Ha sido la cabra Ha sido el carromato El carromato si te atropella Te mata, ¿vale? Tenerlo claro Lo que pasa es que, claro Tenemos que ir pegando A ver, espérate A ver Eh Pero vamos a ver No, es que yo le quiero pegar Una patada Para que no le pille la piedra ¿Vale? Están pasando cosas, ¿vale? Me atropella la cabra No, no Fue la vaca, seguro Lo que pasa es que Es la vaca Si va rápido Si no va rápido No es la vaca Ok Entonces Yo no puedo subirme a la vaca Y darle a la E En la vaca estoy seguro, ¿verdad? Cuidado con el pájaro El pájaro, el pájaro ¡Hostias! Nueva estrategia Eh No dejarnos atropellar Por las vacas Que a negro se tanqueó la bola De morros, además Abrió la boca Y dijo Esto es mía Ha sido espectacular Cuidado, ¿eh? Que vienen Los pájaros Vale, buena Buenísima, tío Vale, este es el run Vale, otro muerto Perros, perros ¿Qué cojones? O sea, los perros Gracias, Paquito Por eso los 11 meses, tío O sea, es como gollón, tío Muchas, muchas gracias Espero que sigas disfrutando Del contenido ¡Que te agrade! ¡Cámero! ¡No, no, no, no! Paquito Me cabreo, ¿eh? Como mujer Paquito, Paquito Esta es mía Vale, he fallado todo Vale, vale Hecho, 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 hecho Well done, well done, gente Guardamos, ¿eh? En este juego hay que guardar perma, ¿eh? Sin parar, ¿eh? Guarda, guarda Tres pasos, guarda Tres pasos, guarda Tres pasos, guarda Tres pasos, guarda Es que no hay auto-guardado En este juego Espero que en el 2 haya, ¿eh? You cannot come back También te digo que hace falta Más daño de la vaca De la roja gigante, ¿eh? No, no, no La vaca flipas lo que hace, ¿eh? Flipas, ¿eh? Paquito Te lo agradezco mucho, ¿eh? ¿No funciona el F5? No A ver qué hay abajo ¡Oh, aquí hay un boss Creo Aquí tenemos un problema, ¿eh? Creo Aquí había que pegarse con alguien ¡Oh, mierda! Ok, let's go Ahí va la hostia ¿Pero qué es esto, tío? ¿A qué estamos jugando? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Pero Me mola mucho, tío ¡Ah! Que hay que explotarlos con barriles Pero ¡Ja, ja! Pero ¿Cómo has tirado el barril ese pavo, tío? Tío, lo de los peones Es absurdo a veces, ¿eh, tíos? Tira el barril Literalmente a sus pies, ¿eh? Ya la demo está en Steam Eh, no Lo que hay en Steam es la creación de personaje Pero no la demo Del Dragon Dogma 2 Nosotros nos creamos el personaje Esto estuvo guapísimo ¡Mierda! Vale Oye A ver si va a ser verdad Que este room sí pasamos, ¿eh? Tiki, 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 tiki ¡Hostias! Bueno, si le pego una patada Espérate Espérate, espérate, cabolín Cabolín, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a hacer A no hacer cosas Guardamos Y le damos una patada A la puta A la cabra Vale Pero realmente no es una cabra Es un buey, ¿no? ¿Sigue en modo difícil? Sí, sí, sí Esto es hard mode Para siempre Tío, a ver Si me tengo que hacer una cosa A ver, no pasa nada, ¿eh? Porque hemos guardado Pero si le tengo que pegar la patada Al lado de ella ¿Cómo hago para que no me...? Parad No os riáis ¿Cómo hago para que no me mate? Vale Vosotros sí recordándome Que guarde todo el rato Ok Mirad Yo le pongo la patada Uy, ¿ves? Así, sí ¡Oh, más padote, chaval! Dinero, dinero Había como mineral aquí también Me ha parecido haber Desde un poco detrás de ella, ¿eh? Ya Bueno, ya estamos cerca de la ciudad Es esa de ahí delante, ¿eh? Lo lograremos, gente Yo tengo muchas más habilidades, ¿eh? Esto es el Town La verdad es que el combate Para ser de la... De la... De 2012 Está muy guapo, ¿eh? Que lo sepáis Yo no me acordaba ya Vaya, veréis que era el Berserker Aunque... Aunque la espada... Aunque... Es una build guapa, guapa, ¿eh? Para el juego Ahí vienen, ¿eh? Bandidos esta vez Cuidado, 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 cuidado Cuidado el daguero Uy, que nos hace el stun lock, ¿eh? El cabrón Me he cansado Me he cansado, me he cansado Delante de él, ¿eh? Me piro Vale, buena, buena Buen combo Ahí detrás hay gente todavía, ¿eh? Ah, no Estos son de los nuestros Buena curita Buena curita Lentejita Buena curita Lentejita A ver, el arquero El arquero fue fácil Yo, por ejemplo Granblue Con el arquero también me lo pasé fácil Y con la maga también De hecho, con la maga Carrilé los dragones, tío Yo me acuerdo Luego, el Berserker Fue el último que probé Y fue el que más me costó Por eso quería jugarlo Porque claro, en difícil y todo Esto va a estar complicado, ¿eh? Que lo sepáis Pero bueno Podemos jugar escudo-espada O podemos jugar también Berserker Es que Berserker está muy guapo Sinceramente Quizás no es tan impresionante Como la maga Pero estaba muy guapo Es que tengo miedo de darle ¿Sabes? Eso es seguro lo que va a pasar Si le damos, ¿eh? Al cachalote Venga, que estamos ya en la ciudad A ver, guardar, salir Guardar Guardar, salir No, guardar y ya está Vale Eh, le doy un hit, ¿eh? A la vaca Vale, vale, vale Esa es, esa es, esa es Ah, vaquita Tira para adelante No nos decepciones Aquí lo ha atropellado A la lenteja Un poquito más, vaquita Vale, ahí está, ahí está, ahí está El sprint Hemos llegado ya ¡Aparta! Le he dado, ¿eh? Vale, ya está, creo, ¿no? Todo el pelotón aquí, ¿eh? Hemos llegado Buen trabajo La cabeza es un buen trofeo Vale Nos consideran héroes Por traer la cabeza Esta es la que era Hemos traído con el buey La cabeza de la hidra Entonces ahora nos consideran En la ciudad héroes ¿Vale? Ahora somos héroes Arisons Ok, let's go ¿Y este freno? Ni idea ¿Qué clase dirías Que es más divertida? Yo creo que La más divertida A mí me pareció el Berserker Pero era la menos Vistosa ¿Ves? Pero Era porque Me era difícil jugarlo Vale, nos hospedamos ¿Y esa mirada? ¿Qué cojones eres tú? ¿Qué quieres? Ese muchacho nos mira mal, ¿eh? Mi nombre es Masón Vaya Como los grandes de Twitch ¿No? Son masones todas Vale Los objetos que se han repartido Entre tú Tu peón principal Y el almacén Ok, perfecto A ver qué nos han dado Ok, ahora Creo que teníamos Que escoger la clase ¿Os acordáis? ¿De dónde era? Creo que era en la Aquí, ¿no? Aprender habilidades Etcétera, etcétera Mirad Aquí es donde podemos Aprender habilidades Creo, a ver Descansar Servicio Aprender o Equipar habilidades Aprender habilidades Vale ¿Qué tenemos? De espada Escudo Vocación Capacidades Y aumento secretos ¿No? Son como pasivas Y todo el rollo Eh Aprendemos A ver Torte ancho ¿Cuál es? ¿Cuál es C? Una pregunta ¿Cuál es C que son De espada de dos manos? ¿O todas son de espada De dos manos? Pero es que hay Wills y todo, ¿vale? Golpe de escudo Plataforma de salto ¿Sabes? No, no, no Yo ya había jugado Este juego Pero hace años Hace muchos años Casi no me acordaba Ni de jugar el otro día Ahora ya sí Hola, guapa Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿A qué te dedica usted? Va a pesarte Pero si lleva dos días Haciendo deporte ¿Qué pasa? Lleva dos días Haciendo deporte Hermosa ¿Eh? Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma ¿Eh? Oye, está bien, ¿no? Has perdido peso Has perdido peso Medio kilo ¿Qué te parece? Coge medio kilo de arroz Y eso es lo que te has quitado De la barriga Flipa, colega ¿Qué te parece? Ya quisiera yo Haber perdido medio kilo Pésate No me vaya a pesar ¿Por qué? Porque tengo miedo De que no registre el peso Y se salga de la báscula ¿Te ríes? Ay, no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Vamos a aprender cosas Nada Está ya medio jodido Ese globito Ok Aquí creo que están Todas las habilidades De todos los personajes Ok Y aquí Creo que si no recuerdo mal Abajo a la derecha No Esto era Claro Esto son las El escudo, ¿no? Esto es para fighter Tal Esto no El escudo, ¿qué era? Era golpe Era todo con escudo, ¿verdad? Y luego estaban todos los ataques Que podíamos tener nosotros Que era ataque raudo Mejorarlo El corte ancho La sacudida colmillo El trincha almas Estocada Al cuerpo del objetivo Que lo inmoviliza Bueno, vale Azota al cielo Esto es lo que necesitamos El azota al cielo La verdad Esa sí que la necesitamos Igual me pillaría el azota al cielo Vamos a comprarla De hecho Creo que tenemos suficientes Puntos de vocación Como para comprar Todos los ataques Que hay de O muchos de ellos De Mira Barrido en retroceso Esquiva hacia atrás Antes de cargar Para asestar un golpe Azota al cielo Ranzo en la ráfaga Vale Esta sí la podemos mejorar Y la podemos mejorar También al ataque raudo Que lo hemos hecho La sacudida colmillo Ahora equipamos las cosas Ok Y yo miría pasivas Ahora también Capacidades Forma física Esto es importante Y la vigilancia También Y Luego ya sería esto Vale Vamos a equiparlas Porque ahora hay que equiparlas Creo Cambiar habilidades Ya equipadas Sí ¿Cómo se equipaban Las habilidades, tío? Equipar habilidades Aquí Vale Primero ataque raudo Segundo Corte Azota al cielo Mejor, ¿no? Eso sería guapo Esto sería la principal, ¿no? El azota al cielo Lo tendríamos en el clic derecho Ok Y en la E Podríamos tener El corte ancho ¿No? Tendríamos ya el ataque Y luego sería Con el alt Sería las llamas ¿No? No, esto sería para equipar Lentejita Con el alt sería esto Con el escudo, vaya Y luego esto Vale Y si nos vamos ahora Cambiar de vocación A ver, a ver, a ver Claro, aquí es cuando Podías cambiarte A ver Luchador ¿No? Claro Guerrero Ah, estaban aquí Las vocaciones Claro, claro No me acordaba Estaba El caballero místico ¿Vale? Que es como el paladín Estaba Ah, ahora me acuerdo Cállate Pues necesitamos vocaciones Ahora otra vez, ¿eh? Eh, estaba el warrior Este es el que vamos a hacernos El berserker Mirad Mirad que pedazo de espadote Cabrón Dios Lo quiero para mí Todo entero Está guapo, ¿eh? Este Este Como me molaba, tío El espadón de este juego Y luego tenemos El strider Tenemos el mago Tenemos el guerrero Tenemos el explorador Que va con arco grande Tenemos el hechicero Que era el que me hice yo Eh, tenemos El caballero místico ¿Vale? Que es el palaca Y tenemos también el asesino ¿Ok? Que es con arco corto Y velocidad de ataque Si no recuerdo mal Este creo que llevaba Mira, lleva un filo, ¿no? Y hay que conseguir Mil puntos ahora De vocación ¿Vale? Porque me he cagado encima Y he aprendido habilidades Pero bueno Eso no pasa nada Lo que habría que hacer ahora Es comprar Tío Armaduras Tenemos que buscar Al que nos vende, tío Mira, este creo que vendía Mogollón De cosas Y armas Y todo eso, ¿eh? Puedes cargar la partida Ya, pero ¿cuándo Cuando hemos guardado? ¿Cuándo hemos guardado? Es verdad Podemos cargar la partida Gente Cargamos la partida Volver al último punto de control Así podemos hacernos la clase Directamente Esa ha sido buena A ver si me deja Igual sí, ¿eh? Que tenemos los puntos de vocación Ojo, ¿eh? Que sí que los tenemos Cambiar vocación Mira, sí que me deja ahora Guerrero Gracias, tío Vale, ahora somos guerrero Que es el que necesitábamos Y necesitamos subir cosas Vale, ¿quieres la pantalla De edición de equipos? Sí, pero ahora Ahora veremos Ah, ¿por qué? Porque empezamos Full YOLO No me voy a dejar Equipar las cosas Porque muchas de ellas son ¿Qué es esto? Ah, esto es por Porque he comprado La edición esta tocha, ¿no? ¿Verdad? He comprado la edición Guapa Y me han regalado Estas skins Gente, ¿la veis? Están súper guapas, ¿eh? A ver, me las voy a equipar Porque ya que están, tío Aparte nos dan estadísticas Las skins, ¿eh? Que nos hemos pillado Vale, abrigos Aquí tenemos la capa Que la capa sí que la podemos mejorar De hecho, esta es la que nos daba guante Y aquí tenemos esto de aquí El anillo Que podemos llevar Cualquiera de los tres, ¿no? Mira este Este mejora el ataque raudo Y el fuego abierto Es como que te mejora, ¿no? Bueno, vamos a equiparnos esto Y luego ya veremos Si nos equipamos los otros Pay to win, ¿eh? Ah, tampoco te calientes ¿Sabes? Tampoco están pay to win No, no es tanto A ver Y lo que no nos han dado es arma, ¿eh? Los cabrones Como saben, ¿eh? Lo que a nosotros nos gusta Las armas, tío No nos han dado las putas armas Hay que comprarla, ¿eh? Vale, aprender o equipar habilidades Vamos a aprender las habilidades De este señor Ahora sí Ya digo yo Estaba atorrayado Porque no encontraba Las de este pavo Lo que sí que tendremos que hacer Es subir de nivel de vocación ¿Vale? Porque eso lo que hará Será desbloquearnos Movidas del personaje Y creo que podíamos comprar En el NPC de atrás El espadote El espadote guapo, guapo A ver Vamos a hablar con este señor Dale, armas Mandoble Aquí está A ver si tiene más Tiene un martillo también Me da la pasta Así que me da Y no sé si tenía alguno más Este después tiene cada pedazo De arma Me acuerdo que le compré Un weapon Tope guapo Que flipas, ¿eh? Vale, ahí está El mandoble Equipar Pues ahí está Ahora vamos a equiparnos Las habilidades En el pavo ¡Dios, mira qué guapo El mandoble, tío! ¡Dios, qué personaje más guapo, tío! Me molan los mandobles De los videojuegos A ver Cambiar vocación Aprender Quitar habilidades Aprender No Equipar Vale, aquí tenemos El azote salvaje El golpe de pomo Lo voy a poner aquí Y el golpe ascendente No, creo que A ver, espérate Está el golpe salvaje Golpe de pomo Y el golpe ascendente Con la E Y aquí Las capacidades No tenemos ninguna ¿Vale? Pero ya aprenderemos El berserker está muy guapo En este juego Está guapísimo, cabrón Armas tienes que comprar Lo sé, lo sé Bueno, yo creo que vamos bien, ¿no? Equipaos Lo que podríamos hacer Es intentar mirar Si este chaval Nos vende Algunos pantalones Que sean mejores Que los que tenemos, tío Porque estamos Como muy fuck it Con los que tenemos A ver, pantalones La chaquetilla Dejamos la nuestra, ¿no? Pero mirad esta Por ejemplo 4.000, 5.000 Esta nos mejora, ¿no? No, a ver, nos baja Nos baja un poco la defensa La defensa mágica Esta nos sube la defensa bastante Mirad que guapa está El personaje Con estos pantalones, tío Cómo me mola, tío El 2 lo voy a disfrutar Como si fuera un bebé Cabrón Vale, este mola mucho Pero es mucho más caro 2, 8, 3 Son de placas Pero hay que mirar el peso Creo, ¿eh? El peso es importante Porque tenemos que intentar Ir ligeros ¿No? Entonces es importante Tampoco machacar mucho, ¿eh? Con el peso Y como vamos a equipar botas También Vamos a pillarle La cuota de mallas Esa que le hemos Que le hemos visto Hace un momento Esta de aquí, ¿vale? Le voy a pillar esta Y en tema de 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 guantes No sé si podemos Mejorar los que tenemos No creo que los podamos mejorar En pechera Lo dudo mucho, ¿no? A ver Vale, la pechera Se puede mejorar Eh, a ver A ver Sin que pase de ligero Esta de aquí Se acerca Pero todavía no 259 de defensa Nos sube 260 Mira de este 260, ¿eh? No sé yo si nos dará El peso Uf Se queda el ligero De milagro, ¿eh? De milagro Pillamos las dos, ¿eh? Vamos a equiparnos La pechera Que por cierto, ¿cuál es? ¿Es esta? Equipar Y vamos a equiparnos Se puede encantar también, ¿eh? Si no recuerdo mal Las cosas Para que subiesen las estrellas Y todo el rollo Es una pasada Mirad, mirad Mirad que chula Mi personaje ahora Mirad, mirad Demasiado goz, cabrón Demasiado goz Joder, y es online, ¿no? No No es online Y este juego No es nuevo, ¿eh? Este juego ya lleva Ya lleva años, tío En el mercado Vale Ahora tengo un problema En el juego Y es ¿Ahora qué teníamos que hacer? ¿Os acordáis? ¿Ahora era full sandbox El juego? ¿O había que seguir línea De misión? ¿Os acordáis? Yo ya no me acuerdo Yo ya no me acuerdo Eh, ¿qué había que hacer? ¿Dios? A ver, aquí había un tablón Lo que podríamos hacer Es probar la build ¿Vale? Vamos a salir fuera Creo que había un tablón Esperad Porque creo que hay misiones, ¿eh? Lo que pasa es que no sé No me acuerdo ¿Dónde estaba el tablón? Ah, también había comidas Si no recuerdo mal En el juego Es que este juego Va a ser full explore, ¿eh? Cuando salga ¿Qué ganitas, tío? Tengo de que salga El uno ya me acuerdo Se me están viniendo Muchos flashes a la cabeza De muchas cosas, tío Y estoy en plan En mi cabeza Buah, esto como molaba Buah, esto que tal, tío Vale, guardo Continúo Y voy a matar unos cuantos bichos ¿Vale? Para ver la diferencia De las armas O sea, de la movida De las armas que tenemos Ir a la casa de los peones Y entrando por un portal Eso es verdad Deberíamos de haber equipado También a nuestros peones Al menos a nuestro peón principal ¿Sabes? Y mirar a ver qué tal Mirar a ver qué tal Evolucionaba también Vale, ahí hay fiesta Mirar, mirar cómo pega, ¿eh? Ataque débil ¿Vale? No tiene habilidades secundarias Vale, con el control Tenemos el golpe de pomo Y el golpe ascendente Dios, qué guapo, chaval Luego el golpe de pomo Que sería este Y el azote salvaje Ese después se mejora Y pega una hostia Que flipas Vale, a ver A ver qué tal pega El bicharraco Porque ahora Ya no somos tan rápido pegando Dios Mirad esto, ¿eh? Dios Dios Por fin llevo el mandoblazo ¿Eh? Dios, cómo pega, ¿eh? Cuidado con el cane Creo que se nos muere Hostias Se podía cargar ese ataque ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto que se puede cargar el ataque? Lo que pasa es que Eso se debería de hacer Contra jugadores O sea, contra Bichos que O estén ceceados en ese momento O estén parados ¿Pero habéis visto que puedo cargar ese ataque? Mirad No me acordaba Eh... Mirad el azote salvaje, eh Mirad, eh ¡Dios! Qué guapa estaba, tío La... El espadón en este juego, tío Qué guapo, eh Venga, levanta Me vas a obligar a descargármelo, eh A ver, vale 3 euros y algo en Eneba Tío, pon exclamación en Eneba Y ahí lo tienes O en mi Twitter Puse el enlace directo Está a 3 euros el juego este 3 euros, eh Y te viene con cosméticos Y movidas raras Porque es una edición De estas Raritas Como la que has visto Cuidado con el daguero, eh Lo tenemos detrás Vale, golpe ascendente No, tío ¡Hostias! ¿Sabes cuál es el problema Del mandoble ahora? Que ya recuerdo Porque era difícil Porque hay que tener mucho cuidado Con el mandoble Porque le pega lento ¿Sabes? Ese era el problema, tío Me está dando ganas de jugar Viéndote a ti, eh Coño, es que el juego está chulo, tío En serio El juego está muy guapo Muy guapo Ahora lo que tenemos que hacer Es subir un poco de nivel ¿Ok? Y lo que vamos a hacer también Aparte Es intentar subir la vocación ¿Ok? Porque nos van a desbloquear Ciertas habilidades nuevas Ya, giles Te vas a cagar Lo sé, lo sé, lo sé Si ya me estoy cagando En estos ¿Sabes? Pero la idea es pegar Con golpe de pomo De open Intentar pegarles Con el golpe de pomo Aquí ¿Vale? Le metes CC Y ahí Dios Lo que pasa es que Eso se lo tendría que haber cargado Si no Puede ser ¡Oh! Cuidado, cuidado Mi vida Creo que esta gente Tiene mucho nivel Sí 380 Cuidado con mi vida Ahí llega la cura Cuidado con el arquero de atrás Que lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Me mantengo en la cura Un poquito Voy para allá Uno menos, gente Hostia, mi vida Chaval Es que soy una flecha Y estoy Donete Tenemos que matar Al arquero del fondo ¿Lo veis? Tenemos que ir a por él En el momento que me cure Un poco la vida Voy a por él como loco Allí voy Que se cargan a lenteja Te tengo ¡Hostias! Tío, este juego Modo difícil Es una ida de olla ¿Eh? No puedes llegar al nivel De Skyrim en calidad De moss y texturas Pero sigue siendo muy jugable A ver A mí, ya te digo Los gráficos no es algo Que en un juego Me determinen Si jugarlos o no ¿Sabes? Es decir Creo que la jugabilidad De este juego Es tan buena Que me da igual Los gráficos que tenga Y te lo digo en serio Es muy buena Lo que pasa es que Ahora justo tenemos Un arma súper mega Hiper lenta Y se nota, tío Y tiene mecánicas De cansancio Peso Clases Vocaciones Bueno, que sean vocaciones ¿Sabes? Está bastante guay, tío Ok, a ver Cómo afrontamos Estos combates, tío Porque el golpe ascendente Se lo puedo pegar A ver ¡Dios! ¡Wow! Dios, sí Le entorcho al ascendente Loco Mirad, eh ¡Dios! Le hago el combo ¿Lo habéis visto? Vale, ya tenemos combo Ahí va, ahí voy ¡Mierda! Cuidado, cuidado No, no, no Que no tengo ¡Ayuda! Nah, tío Hostias, estoy vivo, eh Creo que voy a morir igualmente Pero Todo sea por intentarlo ¡Corre! ¡Dios! ¡Qué grande, cabrón! ¡Vamos! Cuidado con el de atrás, eh El arquero No puede ser, tío Voy a morir Me cago en la hostia Que jodido es el juego, tío Porque es que encima El problema del difícil No es que los bichos Te metan más Es que se te termina La estamina, tío Antes Claro, nosotros Sin estamina Estamos vendidos, tío Este juego para tener 12 años Es brutal Hace 12 años Esto era una puta maravilla visual Y hay que decirlo, eh Hace dos añitos Gente, no existían juegos Tan, 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 tan Vistosos Aparte que tiene mecánicas De combate muy buenas De verdad Os invito a que lo probéis Y luego me contáis, tío Cómo funciona el juego Cómo os movéis Y todo el rollo Vais a flipar, eh Vale Tenemos combo, eh Habemos combo Este es Cuando cae en un hit Y muerto Tenemos otro Dios Vale, nena Vale, golpe normal Se va el tío, eh Vuelve Vale, nuestro Mierda Fallé Qué fácil es fallar En el juego, eh Bueno, a ver Hemos matado a tres, eh Ahora tenemos que ir Con mucho cuidado Tenemos estamina de sobra Lo voy a entorchar Con la E No puede ser Que haya fallado eso Gente Me he quedado sin estam, eh Cuidado con el rogue Que le están pegando aquí ahora Vamos Qué buen encantamiento de fuego Dios Ojo Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Go recto Vamos, vamos, vamos Vamos Le entorcho, eh Le entorcho Dios Cabrón Necesitamos curarnos, eh Atacad, coño Vale Allí hay un arquero No, no Voy a ir a por el arquero yo, vale Tenemos que entorcharlo Tenemos estamina de sobra, eh Lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo Aunque me haya pegado Lo tengo, lo tengo Vamos Dios La vida máxima se cura con pociones Y estas cosas O descansando Con plantas Descansando Ahí se cura la vida máxima Pero bueno Quería Quería enseñaros Cómo era la clase, tío Y pensar una cosa Ahora Si nos vamos al estado A nuestra clase Veis que aquí El rango de vocación Va subiendo A medida que nosotros Vamos completando content Y todo el rollo Este rango sube Y eso nos desbloquea Más habilidades Es decir En este momento Tenemos solamente Estas tres habilidades Pero en secundaria Vale Que es de vocación Aquí vamos a tener Una de habilidades Súper guapas, eh Ya lo vais a ver En plan de Buffs Berserker Eh, no sé Era una locura, tío Estaba muy guapo El juego, tío En ese aspecto Muy, muy guapo ¿Cuántas clases hay? Pues están las tres iniciales Que puedes jugar con ellas Y luego tienes Cuatro o cinco vocaciones más ¿Sabes? Es decir Tenías varias Y luego tienes que equipar A tus peones ¿Vale? Bueno No hace falta equiparlos a todos Pero tienes que equipar Al tuyo A lenteja ¿Vale? Tú tienes Alquilas dos peones Tienes uno que es tuyo ¿Vale? Propio Y tu PJ Y tú tienes también Que equipar a tu peón ¿Vale? Yo por ejemplo En mi peón He pillado que fuese healer Que fuese curandero Entonces me va curando Poco a poco Y, ah Y puedes hacer Sí, hay tres básicas Tres especializadas Y tres híbridas Exacto Vale Aquí lo que podemos hacer ahora Mirad Es A ver Creo que podemos especializar Si no recuerdo mal Porque nuestro peón A ver Mirad esto La vocación, eh De nuestro peón ¿Lo veis? Esta es la vocación De nuestro peón Que hemos pillado Que sea mago Pero podemos pillar Que sea hechicero Y son los puntos De vocación que tiene ¿Lo veis? Y nosotros podemos Cambiar Siempre que queramos La vocación De nuestro De nuestro peón Del principal ¿Vale? En este caso es lenteja Entonces si yo Por ejemplo Lenteja Le pillo hechicero ¿Ok? Pues ahora le puedo Aprender habilidades En teoría de hechicero ¿No? Creo Si no recuerdo mal Aquí está ¿Vale? Mira Este es un nuevo bastón Que no tiene Habrá que buscarle El bastón propio Armas De cabeza ¿Tiene algo? No, pero Vamos a equiparlo bien De cositas Mira De hecho En la cabeza Le vamos a poner A nuestro hechicero El gorrito ¿Ok? Para identificar Que es él Luego En pechera Le vamos a poner Este traje ¿Vale? Le ponemos esto Gente Tiene resistencia Elementos y todo Es como De esto de monja Espectacular De Ah Claro Pero Es que Si le pones eso Es como si le pusieses todo ¿No? Fuego abierto Vamos a ponerle esto A ver ¿Y qué más? Una capita ¿No le podíamos meter? No A lenteja A ver No Se lo hemos metido A esta El fuego ¿No? Esto Tú Guárdate este Y equipamos este Y a lentejita 2 Es la que le vamos a equipar Ah Ya tiene equipado el fuego Vale Y ahora lo que tenemos que hacer Es buscarle el arma Para lentejita Ok Que la tenemos aquí Vamos a buscársela Esta no es ¿Vale? Pero necesitamos como un archivastón O no sé qué movida Ok Vamos a descansar antes de nada Para recuperar toda la vida Y todo el rollo Los hechiceros ya no curan Ya Pero tenemos a Canecro Canecro sí cura ¿Sabes? Entonces No me hace falta Tampoco dos curas Nos apoyamos De la cura Del otro Y que este reparta Lo que necesito Es un poco de daño También Que me acompañe ¿No? Pero hermano ¿Qué es esa interfaz? A ver Hace 12 años ¿Sabes? Pero que la interfaz No es difícil ¿Eh? ¿Si no? Vale A ver Comprar Vender Vamos a comprar Mira Se podía mejorar ¿Lo veis el mandoble? Nivel 1 Se puede mejorar ¿Podemos mejorarlo? Creo que sí ¿No? Sí Mirad Ahora para nivel 2 Creo que si no recuerdo mal Nos pedía Casardita ¿No? Y un trozo de mineral Por 4 Necesitamos Casardita Y trozo de mineral Todo mineral tenemos Creo Pero casarditas no ¿Lo habéis visto? Entonces Te pide también materiales Para ir Como Subiendo ¿No? El nivel de tu personaje Vamos a comprar Lo que necesita Archibastón común Y se lo equipamos ¿Vale? A nuestro A nuestro peón Ahí está Para que pueda Usar Armas Ahí está Perfecto Puedes mejorar Directamente a más 3 ¿Seguro? A ver Ya Vale Pero no tengo Mineral ordinario Ah, pues no los tenía Pensaba que sí Y he ido 15 ¿No? 15M Vale, pues no No tengo Pero bueno A nivel 1 Hostias ¿Habéis visto lo que sube? A más 3 Bueno, no lo pone A más 2 tampoco Supongo que subirá 200 En total, eh Encantarla a full Eh Vale Hemos hecho mal Porque sin querer He apretado el botón De Soy imbécil ¿Vale? Si pegas un golpe Sin querer En la ciudad ¿Vale? Te Te arrestan Te arrestan ¿Vale? Y pagando unas moneditas Al final te dejan salir ¿Vale? Pero... Te pueden arrestar Los hijos de puta Oye Eh... Me han dado los objetos ¿No? Dime Dime que nos perdimos Los objetos Que me cabreo, eh Vale, vale Los tenemos todos Equipar Qué cabrones, tío No, no No los tenemos ¿No? ¿O sí? Ah, sí Sí, sí Los tenemos Sí, los tenemos Vale Equipar Equipar Eso está muy guapo, eh Te han metido van, eh Ha sido sin querer, tío Le he pegado un hit así A bote pronto Sin darme Fucking cuenta, tío O sea Tampoco calentéis Así sin querer, tío Oye Pero ya sabéis que no se puede hacer Ok No se puede pegar No podéis pegar Eh... A ver Esto sube la armadura, ¿verdad? Ahí está Pues podemos equipar esto también No, esto me bajaría Pues nada Perfecto We got it Como ya Ya vamos como antes Vale Qué guapo está el juego, eh, tíos De verdad os lo digo O sea Para el tiempo que tiene Qué chulo está, tío Vale Este tío Se convierte en un gran mago Ok Infórmate sobre el Grimorio A saber dónde coño Está el Grimorio, chaval Tener mucho cuidado En no pegar golpes, eh En el pueblo Vale ¿Cómo seguíamos la main quest? ¿Os acordabais? Creo que se seguía Pero no me acuerdo cómo Y estos que vendían La boutique de Camellia A ver, comprar Aquí se vendían los remedios Para curarte La linterna El pico para minar Esto era importante Llevárselo ¿Vale? Vamos a llevárnoslo Para cuando tengamos Cositas que minar Y... ¿Qué más cosillas? Las flechas Que aquí había muchas Mi primer personaje Fue la mística, creo Y iba a full flechas, tío Vale, tienes que marcarla Como principal En el menú de misiones A ver En el menú de misiones Esta era La misiones principales ¿No? Un tipo afortunado Esto es Acaba con siete ratas Acaba con cinco conejos Acaba... Ve a la cofradía De los peones Esta es Vale, entonces Para marcarla Como prioritaria Es hacer esto Entonces ellos ya Nos la van a mostrar En el mapa Gracias Gracias No me acordaba de eso Muchas gracias, tío La cofradía de los peones Vale, por aquí a la izquierda Pero no causes problemas ¿De acuerdo? De acuerdo Ya me acuerdo de esto Gente Luego aquí Se lía, ¿eh? Lo sabéis Es en esta zona Donde se lía, ¿verdad? Lo que habéis jugado ¿Sí, no? Casa del artesano Por favor Sé que es algo Que se pueda pedir Primero que pase Pero... Vale, perfecto Pasan cositas aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Hace unas horas Su corazón se ha detenido Loco Se ha muerto Desde que no era más Que un bebé Hace mucho que sabía Que no tendría una vida larga Hostias No me queda nada más Que la rabia causada Por mi impotencia Ha habido intentar Devolverle la vida De cualquier medio Mi alcance Pensé en la magia Incluso en las maldiciones Cualquier cosa Para que vuelva conmigo Sé que es una locura Pero aún así yo... Toma, lo robo Que lo aceptéis La primera de esas piedras Que compré a un mercader Que mi hijo y yo Nos cruzamos en nuestros viajes O sea, que quiere Que lo revivamos Con la piedra, ¿no? Claro Busca la inmortalidad En artilugios Tales como una esperanza ambana Vale, el pavo este Quiere que lo... Que revivamos a su... ¿Sabes? A su hijo Que está ahí estirado, ¿vale? Está con la pata estirada En el Everfall Vale, en el ocaso, vaya Eh, a ver No spoiler, por favor, ¿eh? No, no, no No os voy a meter spoiler, ¿eh? Del juego Simplemente pasan cositas Simplemente... Eso... Quiero que lo entendáis Eso sí Vale Oye, os está gustando el juego Estáis siguiendo como la serie ¿Queréis que lo suba a YouTube, tío? Para tenerla Todos los capítulos que hagamos Vale Creo que... Teníamos que ir aquí arriba, ¿no? Sí Sí Vale, pues lo subo Os lo subo a YouTube, ¿vale? Los capis No suelen verse mucho Pero bueno, es un... Eh... Si lo hacemos guay Puede molar Para mí estás tierno, ¿eh? Para meterte Ya, no, no me voy a meter No me voy a meter Pero bueno Eh... Obviamente no puedo bajar ¿Vale? Pero... Si bajos nos matan ¿Vale? Así que tenemos que ir con cuidado Misión cumplida Vamos a hacer la misión principal Y vamos a ir poco a poco Haciendo las cosas Ok Sin calentarnos Sí, hombre Es que Dragon Dogma está guapo Tíos, no es coña Está chulo Es un juego que está... Eh... A ver, es un juego viejo Aparentemente los gráficos Que tú estás viendo son viejos Pero también es verdad Que tienen 12 años Los gráficos que ves, tío Y... A mí personalmente Mira, ahí están los tablones, creo A mí personalmente Que tenga 12 añetes el juego Y que... Tenga la jugabilidad que tiene Eh... ¿Sabes? Vamos a coger todas las misiones Y luego vamos a ir haciéndolas Poco a poco Ok Misión aceptada Perfecto Esta señora Es de misión Lo que no sé Qué hay que hacer Aquí no comerciamos Con productos como Grimorios Este negocio, vale Mágicos para ser falso Pues ni idea Es más fácil que estén tus manos En la decente Como yo lo aseguro Pero si dices Que no comercias como tal Igual sí que tienes, ¿no? Un Grimoriete No, ¿verdad? Me dice que comerce con un... O sea, que hable con un dragón Ah, mira Misión acertada Perfecto Vámonos No me cansa hasta que lo lea, eh Tienes que saber Qué vas a llevar Cuando subes de nivel Los stats suben Dependiendo de cuál vocación Tienes en ese momento Lo sé Por eso llevo esta vocación ¿Vale? Lo sé, lo sé, lo sé Ahora, a partir de ahora Vamos a llevar esto 100% Lo rojo Eh... Son pistas para misiones Que tengas activas Lo verde son misiones nuevas Y lo amarillo Misiones para entregar, ¿no? Bueno, aquí tenemos Mogollón de misiones A ver Misiones ¿Qué sería? Dale Vale Consigue 10 atunes Eh... Consigue 20 símbolos del buscador Dale a Selene La hierba de Gransis El tomo Eh... Bueno, hay mogollón aquí Si yo, por ejemplo Eh... Esto lo puedo abandonar ¿Se podían abandonar Las misiones, gente? ¿Os acordáis de si se ponía Si se podían abandonar Como tal? No me acuerdo, eh Si se podían abandonar Detalles Es ver en el mapa Te dicen dónde están Vale No se pueden abandonar Pero no hay límite Ah, vale Entonces no hay un problema Perfecto Mirad, vamos aquí Vamos a hacer, por ejemplo El ruido silencioso Consigue 50 cornetas de guerra Esto no se... A ver, ver en el mapa Lo que... A ver El tomo no lo marca Para... Si no lo tenemos investigado No nos va a decir dónde está Entonces tenemos que ir a por el tomo Vamos a hacer la principal Vamos investigando el mapa Y lo tenemos Let's go A ver Yo creo que el juego En sí Es un titulazo Que a día de hoy Se puede conseguir Por 3 euros, tío Para romper mano Y si os vais a comprar el 2 Compraos este por 3 pavos, tío 3 euros, tío Y tenéis el Darkarys En que os dan cositas Y todo el rollo Está bien, tío ¿Sabes? Es decir, está de puta madre, tío Cabo, mira el privado El qué? De Discord ¿Qué ocurre, tío? Ah, ah, ah Ah, vale No, sube la serie entera Sube las dos horas ¿Sabes? Cuando son series de videojuegos Vale la pena subirlas enteras Tal cual son Si... No O sea, pero eso lo preguntamos aquí Cuando subamos el contenido a YouTube Gente De, por ejemplo, esto ¿Os gusta más que suba Todas las dos horas de juego O subo resumidos? Yo subiría las dos horas de juego, ¿no? Porque ahí hay muertes Hay cosas por el camino Vamos disfrutando del conte Es como que si Lo vas partiendo Como es que se pierde un poco la esencia, ¿no? ¿Sabes? Eh... Son dos horitas O sea que es A ver, tú te lo pones Y luego te olvidas O te lo dejas de fondo Mientras juegas y todo eso Yo lo subiría completo también, ¿eh? Súbelo completo Creo que Lo más interesante de una serie Es subirla completa ¿Sabes? Si la subes a medias La gente se pierde por el camino Y a lo mejor La gente que pierde el gancho Ya no le gusta ¿Sabes? ¡Ojo, eh! Vale, voy a pegar Mira, mira, mira esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Cómo me está gustando Esta habilidad, tíos! ¡God, cabrón! Mira, nos hemos... ¿Cómo se mina? Porque tenemos pico Por eso nos sale esto aquí Y esto puede ser mineral, ¿eh? Que necesitamos ¡Ojo! Espérate un segundo No me lo creo Que haya fallado esto Gua, lo que está pegando Nuestra lenteja ahora, ¿eh? Eso, ese daño Oscuro Lo ha hecho la lenteja ¿Cómo era para el pico? ¿Os acordáis? ¿Cómo lo usábamos? Ah, vale, vale, vale Son los que están en las paredes Vale, gracias, gracias Perfecto Vamos a seguir subiendo Nivel de vocación Mientras vamos a por la quest ¡Dios santo bendito! Buah, lo que pega Nuestra colega, ¿eh? Con el dot Buah, como me gusta ¡Ojo! Lenteja ya Nivel 14 Vale, a ver Cuidado, goblin Hay muchos goblins aquí, ¿eh? Con mucho cuidado ahora Y aquí nos pueden ¿Sabes? Ok Tenemos el azote salvaje O el golpe de pomo Cuidado, golpe de pomo Le metemos CC Esa es Vale, golpe de pomo CC Es que yo le pegaría al tocho Pero el tocho yo creo que Necesitamos como mucho margen Para pegar, ¿sabes? Tenemos que ir hacia la parte de arriba, ¿no? A ver Vamos a chequear el mapa otra vez Tenemos que ir allá arriba Para seguir la historia Hay que prestar atención a lo que dicen tus peones Muchas veces sí, ¿eh? Cualquiera le pide divorcio a Lenteja, ¿eh? Con lo que mete, ¿eh? No Es espectacular la Lentejuela, ¿eh? Vale, a ver Flor solitaria Keep watch No hay por qué ser imprudente, mi señora Cómo mola, ¿eh, tío? ¿Os gustaría que este juego lo doblasen? Vale, son arqueros, ¿eh? Son bandidos Vale, hay dos arqueros ¿Los veis? Uno allí, otro aquí Vale, a por él, ¿eh? Este es mío Me ha pegado un hit el cabrón Buah, me han instadeleteado, loco Y eso que voy cargado de armor ¿Realmente no debería de jugar en normal? Para evitar Para evitar Esto Gente Me ha metido la de Dios Me ha metido la de Dios, tío Está rotísimo el arquero A ver, mirad Tenemos ¿Se podía hacer TP? A las zonas Viajar, ¿ah? No se puede hacer TP, ¿no? El español es por un mod ¿Cómo que es un mod el español? ¿Hay un mod de doblaje? No, no creo que esté No creo que esté No tendría sentido ¿Pero yo tengo de esas piedras Para hacer TP? No, ¿verdad? A ver, podemos ir andando Hacia esa zona Para hacer la quest y listo El primer run es durillo En difícil es durillo Es bastante durillo el primer run, la verdad Quizás a lo mejor no sería tan duro Si hubiésemos O sea A ver, yo he hecho más runes Lo que pasa es que hace ya tanto tiempo Que no juego, tío Que, a ver No pasa nada Es decir, se pueden hacer muchas cosas Pero, coño Es que te matan de dos golpes Entonces Hay que ir con mucho cuidado Sobre todo con los arqueros Y con, ¿sabes? Y encima el berserker justamente Es una clase Que es lenta Y para que se posicione otra vez Pues, ojo, ¿eh? Ojo, Dios Qué guapo está Ahora bien Será todo lo lenta que queráis Pero el berserker está de guapo Vamos subiendo el rango Mientras matamos Lo vamos haciendo fuerte Para el endgame Vamos a entregar La misión que tenemos Allí enfrente Que creo que la podemos entregar Ojo, he pillado ¿He pillado mineral? Hemos pillado mineral, ¿eh? ¡Dios! Cómo mola nuestra lenteja Mirad, mirad Qué vacilona está, ¿eh? Vestida de monja Buah Es que es muy vacilona, ¿eh? Vale, rayo del sol Creo que era una misión También que teníamos extra Que podemos ir completando Luego veremos Si podemos tepear A la ciudad directamente Ok Mierda, mierda No me lo puedo creer, tío ¿Me han matado? Dios, qué poco ha faltado Chaval Hay un moque que te quita Lo de la energía al correr Ya, pero no... ¿Sabes? Eso no me gusta, tío ¿No ven que necesito curas, tío? ¿Los miembros? Aquí Ayuda A ver si ahora lo ven Claro No, no... Hostias Vale, mío, ¿eh? Buah, es que no le puedo pegar, ¿eh? Hemos subido un rango de vocación, ¿eh? Y cuando sube rango de vocación ¿No? También suben estadísticas, ¿no? En concreto de la vocación Que tú tienes Ah, no Rango de vocación es para las habilidades Las estadísticas es por tu nivel Que según la vocación que tú tengas Te suben unos estachos a otros ¿Verdad? Por eso es bueno Escoger de open Eh... En plan agilidad Eh... Fuerza o... O magia, ¿no? Y ya saber Qué muy te vas a hacer Desde el inicio Porque Los primeros niveles ya cuentan Creo Me da que Canecro no tiene cura, ¿eh? Es raro, ¿eh? Que no tenga cura Si no tiene cura Estamos... Eh... Nos hemos cagado encima, ¿eh? Lo bueno es que, tío Los rangos al principio Son muy god, ¿eh? Pero yo creo que el melee Cuando peleas contra dragones Es muy bueno también, ¿eh, tíos? ¡Dios! Casi le pego, chaval ¿Habéis visto el ataque aéreo? ¿Habéis visto cómo pegan el aéreo? ¡Qué guapo, eh! ¡No, no, no! Me han dormido, ¿eh? ¡Nos han dormido todos! ¡No! ¡Holy shit! Tío, eh... ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Toma, cabrón! Es que te fuiste a rushear Si completas El pueblo explorando Sales con curas de sobra, ¿eh? Ya, eso sí A ver, me fui a rushear Para conseguir la vocación ¿Sabes? Ahora ya podemos volver tranquilamente Porque ya tengo la vocación que quiero Yo creo que es importante, ¿no? Elegir la vocación Que tú necesitas al principio De forma rápida, tío Y contundente Si no Eh... A lo mejor Estás subiendo stats Que no te corresponden Bueno, es que a Bolí Me resuelves la duda ¿Recomiendas jugar con teclado y ratón En vez de con mando? Eh... A ver, yo porque yo estoy acostumbrado A jugar a estos juegos Con teclado y ratón Pero con mando se juega de puta madre Este juego De hecho, está hecho para jugar con mando Se juega muy bien Mira, lo tengo aquí al lado Para que te hagas una idea Mira Eh... Se mueve normal y corriente ¿Vale? Si quieres correr es simplemente Con el joystick Eh... Con este mueves la cámara Y luego ya tienes, por ejemplo Los ataques El ataque normal ¿Vale? Y el ataque fuerte Y luego saltas Y luego si le das Eh... O sea, puedes empuñar Desembainar Y luego tienes Eh... Los combos Que están con RT y LT Por ejemplo Yo me voy a RT Y aquí tendría las Las convocaciones estas chungas Y aquí tendría el golpe de pomo Y el azote salvaje ¿Lo ves? Y el golpe ascendente Entonces, eh... Si quieres jugar con mando Pues es bastante sencillo Mirad Te quiero decir Jugar con mando al juego Es muy fácil Aparte, todo está muy bien hecho Para el mando Es decir, no hay nada que digas Hostias Es que está hecho más para teclado No, no, no El juego está hecho para mando Literal Y no es coña Lo que pasa es que Eh... Con teclado y ratón Se puede jugar bien también ¿Sabes? Sin ningún problema además, eh Si quieres juego con teclado y ratón Y lo ves, tío O sea, con mando Y lo ves Se puede jugar muy bien Al juego De hecho, a mí me gustaría Acostumbrarme a jugar Con mando a estos juegos Porque considero que es mejor Que jugar con teclado y ratón Y los menús van muy bien, eh También, eh Con el teclado y ratón En serio O sea, con el mando Es una de las cosas más Para mí Más... Mira, con la B se coge ¿Vale? Es una de las cosas más tochas Que creo que tiene el juego Bajo mi punto de vista Que es el... El concepto de... De los menús Porque vas súper follado Equipo, tal No sé qué Mira, mira Iré que rápido te equipas con el mando O sea, vas a estar más rápido Que con el teclado Es de los pocos juegos Que va más rápido La gestión del personaje Con el... Con el... Con el teclado Que con... Hay con el ratón Que hay con el mando, coño Que con el teclado y ratón, tío Sinceramente Por eso te digo Que es muy, muy, muy Mando El juego Ya cuando te aprendes Cómo funcionan Las habilidades Cómo se hace todo ¿Sabes? Es una pasada, tío El juego, la verdad Mira, ves Este es el golpe fuerte Tú ya sabes dónde lo tienes El golpe de pomo ¿Vale? Cómo coger Cómo desenvainar Que es atrás Con este coges Los bichos O te coges a los bichos Con este desenvainas Eh... Fíjate Envainas Desenvainas Para ir follado O sea, el juego En sí, una vez aprendes A jugarlo Eh... Es bastante sencillo La verdad Y mira que llevo ahora mismo Dos minutos con mando Y ya Te puedo decir que Joder Ya sé más o menos llevarlo ¿Sabes? El juego Y los botones de acción Son sencillos Está guapo Está guapo, tíos Yo me lo voy a pasar el juego ¿Vale? Es que me gusta mucho, tío Sinceramente O sea No me acordaba Que estaba tan guapo el juego Y espero que a vosotros Os guste también, ¿vale? Por eso os lo voy a intentar traer Para que lo veáis en serie Y todo el rollo Y veáis Pues antes de que salga el Dragon Dogma Echamos unas partiditas a esto Sé que nos va a ver menos gente ¿Vale? Jugando este juego Pero lo entiendo Que nos vea menos gente Porque es un juego viejo Es un juego antiguo Y mucha gente no quiere verlo Pero sé que muchos de vosotros Sí que os molan estos juegos Y que seguramente Os lo paséis muy bien Viéndolo El 2 sale en 10 días Los gamers Nos acostumbramos Rápido a los cambios Al mando, ¿eh? Sí, hombre A ver No es difícil, ¿eh? Acostumbrarte a este juego Al cambio Vale Nos morimos Yo diría que aquí Tenemos misiones Que no hemos hecho La de las ratas ¿Vale? Lo que no sé Es como las cazaba, tío Y la de las flores La de las flores También la podemos hacer Creo que las ratas Y los conejos Estaban por esta parte Aparte con mando Podéis andar Algo que no se puede hacer ¿Lo veis? Algo que no se puede hacer con Vale Ojo, ¿eh? Necesitamos hacer un cambio En el equipo Necesito un healer Necesito un healer instantáneo O sea, urgente, tíos Urgente Le voy a pegar a este Con este Ahí lo tengo Vamos Oh, fuck Vale Ha tomado por culo Los dos, ¿eh? Menuda área Tiene este ataque Ya estoy acostumbrado O sea, ya me he acostumbrado A jugar con mando, tío La verdad Es sencillo, ¿eh? Por ejemplo Mirad Ahora que me quiero curar Con el mando ¿Qué sería? Rápido Equipo, ¿no? No, equipo no Eh... ¿Cómo se abría el inventario? Ah, sí Míralo Curativos Usar Es que es Es literalmente Vas volando Con el mando En comparación al teclado Menos coña Con los menús ¿A quién está pegando el canecro? Ah, me está bufando a mí Ok Aquí hay cosas que investigar, ¿eh? Que no hemos hecho todavía Muchas, de hecho A ver qué hay aquí Una bolsita Un monedero ¿Cuántas? Mil Ok Ok, flores también Ojo Una zanahoria Recuerda decirle al herrero Que el casco Que no te lo haga integral, ¿eh? Cabrón El pad es para manejar a los peones, ¿eh? Lo que no sé, por ejemplo, es cómo Ah, mira, sí Ayuda Ayuda Adelante Y aquí, ¿no? Vale Gracias, tío Buah, está todo súper bien localizado en el mando, ¿eh? Os lo digo en serio La verdad es que Mira, se pueden agarrar las piedras Soltar Te lo marca ahí Eh, la verdad es que el juego Eh, am... Yo lo recordaba Mucho más viejo De lo que... De lo que estoy viendo que es O sea No me parece tan viejo Al jugarlo Pero quizás no por los gráficos Sino por las mecánicas Que incorpora, tío Es un mega top Tienes una cueva, ¿eh? Hay un pozo Hay una cueva también aquí, en esta zona Yo lo que haría sería ir a la zona Ir a la zona A ver ¿Pero dónde coño estamos? A ver, mapa Claro Tenemos que ir Manda a esta zona Lo que podíamos hacer Ahora Es dormir ¿Ok? Descansar De hecho En la posada que tenemos allí enfrente Desc... A ver, ¿se puede viajar? Abrir lista Casardis Pero no se... ¿Podemos viajar de forma instantánea? A Casardis No Por algo en concreto Porque igual necesitamos algún tipo de piedra, ¿no? Para poder hacerlo Vamos a Casardis A Patinchuel Y... Descansamos Recuperamos toda la vida Y... Y vamos a hacer la quest ¿Se puede spoiler? No No, 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 no No, a ver Yo me acuerdo de cosas Pero... No quiero que me las spoiléis ¿Vale? ¿No tienes un cristal de teletransportación En el inventario? Yo creo que no, no Yo no lo he visto ¿Tú lo has visto? ¿En alguna parte? Herramientas curativas Aquí no está En herramientas tampoco lo veo El cristal de teletransportación Y en materiales Aquí no debería estar En especial tampoco Y en otros Fragmento de piedra del despertar Útil Eh... Igual lo tengo en el almacén ¿Sabes? De la... Igual lo tengo en el almacén Ahora cuando lleguemos lo vemos Es que te veo y es en plan Ya sería rico ¿Eh? Nah, a ver Eh... Da igual Tampoco hace falta Tampoco hace falta ¿Sabes? Tryhardear el juego a full O sea Con enseñarle el juego a la gente Pasárnoslo bien ¿Sabes? Pasarnos el juego Eh... A todos los challenges que tiene Estamos en difícil también ¿No? Y... Nada Y... Mira... Conejo Todo por culo Primer conejito Gente Hay que matar a cinco creo Mira, ahí hay otro Bueno, aquí hay tres de hecho Piel de conejo Que creo que es lo que tenemos que conseguir Vale, piel de conejo Dos Nuevas misiones Otro conejo aquí Botellita de agua Botellita de agua Botellita de agua Están unas hostias Que me ponen hasta arriba En cero, eh Pero en cerísimo Vale, el botón de... El botón es el la B, ¿vale? El de interacción Vamos a echarnos una siesta ¿O qué? Este me ha dado una misión El cabrón Vale, me quedo hasta la mañana Y si este cica echada Aquí en el almacén me habéis dicho Que igual están las piedras, ¿no? Vamos a hablar con el de abajo Para abrirnos el almacén Muy cómodo jugar con el mando, eh Están jugando con el teclado Pero con el mando es la puta hostia Jugar, eh En serio Mira, una silla de bebé en la posada, eh No la he visto A ver ¿Dónde? Vale, a ver Eh... Servicio de almacenamiento Retirar, ¿no? Aquí están las piedras Piedra remontadora, ¿no? Piedra del viajero Una piedra capaz de devolver al usuario Un transportador en un instante Puede usarse tantas veces como quieres Vale, pues se lo llevamos a lenteja Esta piedra puede devolver al portador En la entrada a la isla del bitterback Vale Voy a coger una Y... Ahora sí que tenemos un TP perma, ¿no? Para todos los sitios Pero perma, perma Ok, perfecto Eh, dejadme que vuelva a coger soltura con el juego Y... Y ya vamos a fliparlo Buenas dropolos, eh Juegardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Aquí andamos, tío Un brutal juego, la verdad Yo quería enseñaroslo, tío Porque yo me lo pasé hace tiempo Y... Mira, tío Escuchadme Para tener 12 años Qué bien jugaban los cabrones Ya con las luces, eh ¿Lo veis? ¿Cómo sabían, eh? Cómo hacer bonito un juego Sin tener potencia gráfica, tío Qué pasada de gente, tío De verdad Aquí estaba la señora de las flores Que no sé ahora dónde está, tío Bueno, ahora que ya tenemos tal Ah, sí Lo que tenemos que hacer Eh... Lo que deberíamos de hacer Es configurar nuestros peones, tío Porque igual Me renta Ahora mismo Pillarme alguno que sea healer ¿No? Es decir, vamos a soltar Eh... A Canecro Y a pillar a un healer Porque lenteja 2 Ya ha pegado unas hostias Como un camión Y tiene el nivel De Canecro ¿Vale? Entonces yo lo que haría sería Tiraría un TP Ahora mismo A ver dónde podemos ir Mapa local Eh... No, mapa local no ¿Dónde está? Vale, abrir lista Lugares Casa Ah, vale Pero estos son los lugares de aquí Aquí hay una misión La salida Vale, vamos Salimos y... ¿No podemos tirar TP desde aquí dentro? Ah, claro Con el mapamundi Es que con el mando Supongo que el mapamundi Aquí Abrimos lista Y no podemos ir al campamento De ninguna manera Es decir ¿Cómo utilizo la piedra? O sea Hay que usar la piedra directamente Como herramienta O sea, aquí, ¿no? La piedra del viajero Usar Ah, vale Y ahora me dice dónde Vale, ok Entonces, claro Aquí tenemos esto Y tenemos esto Eh... Bueno, hay que ir ahí delante Bueno, se puede hacer en el otro lado también Pero bueno, me da igual No pasa nada Este señor creo que tiene una misión Para nosotros Anda que no hay Dirígete al bosque de la bruja Anda que no hay misiones, tío En el juego ¿Hay piedra aquí al lado? O sea, aquí al lado tenemos piedra O es la del campamento Pregunto Solo los magos pueden curar con magia Ya lo sé Porque teníamos un mago Pero no lo hemos cargado Creo yo ¿Sabes? Entonces Canecro no es mago Vale, ahí está la misión cumplida De... De los cinco conejos Esa, esa Subir de nivel Level up Level up A ponernos bien fuertes Cabrón Loncha de la bestia Donde sale rock Ah, es verdad Es verdad El pueblo se puede... Bueno, ahí en el campamento de enfrente también, ¿no? Así de paso Aprovechamos para hacer la misión de las ratas Supongo que la misión secundaria de la rata La podemos seleccionar directamente aquí, ¿no? ¿Veis? Qué guapo Qué bien van mando, tío Os lo juro, ¿eh? Vale Mira, acaba con siete ratas Ver el mapa La tenemos cerca, supongo Vamos, no me jodas Ah, porque esta es una cueva ¿Verdad? Ok, atrapa a la rata Entonces aquí nos... Esto creo que es una cueva Y podíamos investigar Por aquí, ¿no? En el inicio En el pozo habían ratitas En el pozo de la ciudad Decís Ahí habían ratas Pero... ¿Cómo las cazo? ¡Oh! A espadazos, ¿no? Vamos, 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 vamos Oye ¿Cuál es la clase que más os gustó jugar a vosotros en el...? Cuidado, eh Ahí Aquí estoy viendo cosas Ojo Vale, uno menos Let's go Vamos a por esas ratitas Y vamos a hacer todas las misiones Que veamos disponibles, tíos Que me cago en la hostia La estamina Con el fucking game ¿Es posible que por el peso Nos consuma más estamina? El... El personaje Yo soy Mystic Knight Oh, Mystic Knight Mystic Knight, ¿qué es? Era paladín, ¿no? Creo Era paladín, ¿verdad? Vale, aquí cositas Eh... Clic derecho Eh... Esto de aquí Usar Y usamos la movida Vale Y decís que aquí hay ratitas Aquí hay más cosas que ratitas, eh Están los murciégalos también, eh Eh... Eh, ratitas No pocas, desde luego, eh Huevo podrido Eh, rata Vale, otra Eh, murciégalos Buah, madre mía Las hostias que mete esto Jugar con mandos 100 veces mejor, eh Os lo digo en serio Vale, misión cumplida Eh... Más misiones Que tenemos que hacer Poco a poco vamos subiendo de cositas A ver Tenemos aquí Perdida batalla, a ver Dice que Kina se ha internado en el bosque de la bruja Comienza la búsqueda Eh... ¿Queréis que hagamos la del... A ver, un gusto conocerte Dale laurel real para conseguir licol de hierbas destilado Consigue 10 atunes Hierba de granis Símbolo de buscador Todas estas son de arriba ya, ¿vale? Sí, todas estas son de arriba Vamos a hacer la de la bruja perdida La de la bruja de la... No, ¿cómo es? Esta Vamos a hacer esta Vamos a salir de aquí dentro ¿No tienes la misión del pozo? Sí, ya la hemos hecho antes, ¿no? New War con mando Un poco el ojo por jugarlo, ¿eh? Eh... ¿Os gusta? Pero todavía no lo han sacado, ¿no? El New War con el mando Aún no han sacado el gamepad, ¿verdad? Hostias Puede molar el New War con el mando, ¿eh? Pero claro Será un raro... Será rareta acostumbrarte, ¿eh? Al mando Teniendo el teclado que vas volando Vale, esta es la misión que hemos pillado Y... Es momento de ir a por la bruja, ¿no? Bueno, es que hago Hola, Waxi ¿Qué tal, tío? A ver Podríamos... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Eh... Nos marca por aquí Por cierto No os lo he dicho Pero me he puesto manos a la obra Con el gimnasio Y con comer bien ¿Qué os parece? ¿Creéis que podré...? Mira, la bruja estará por arriba ¿Creéis que podré mantenerlo Durante mucho tiempo? Eso ¿O que no? ¿O que... O que... O que sucumbiré al chocolate? ¿Sucumbiré? A que sucumbiré Apaga la luz ¿Cierto? Gracias, tío Que se consume Vale Vámonos a la parte de arriba La bruja Eh... Nos marca que puede estar por aquí ¿Eh? Y puede ser que sea algún tipo de cueva ¿Eh? Mira lo que tenemos aquí Prosquilletas Donuts Sucumbiré a eso Yo creo que... Yo creo que puedo aguantar, tíos Mierda No hemos cambiado el... 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 La movida del peón, tío Entre pitos y flauta Haciendo misiones Luego lo hacemos, ¿vale? No os preocupéis Luego tiramos de TP A la ciudad y lo hacemos Lo que yo no entiendo es ¿Dónde coño podemos... Eh... Podíamos entrar Es... Tal vez la bruja A ver el mapa Tal vez la bruja estaba Habrá que ir por aquí, ¿no? Por la parte de arriba Vale, vale, vale Hay que ir por esa parte Mira, pues Ahora que lo tenemos ahí Eh... Vamos a cambiar A Canecro Nos olvidamos ya de Canecro Ya va siendo hora Sí, hay que dar un rodeo Por arriba Vamos a cambiar el Canecrín Y vamos a ponernos otro PJ No te gastes el aceite de la linterna De forma tan gratuita Oye, había... Había abajo Había que chequear Había que observar Había que mirar, ¿eh? Lo que me jode del juego, tío Es que se te consuma la... La... La estamina al correr por fuera, ¿eh? La verdad A vosotros nos jode eso Es que... Es... Es una putada Vamos a estar parando A dos por tres Bueno, a ver Ahí está Canecrín A Canecrín lo vamos a despedir, ¿no? ¿O qué? Tampoco hace falta Que lo despidamos y tal Pero bueno Cancelamos el contrato Muchas gracias, tío Y le vamos a dar Esto mismo No, no Dar esto no Esto no Vamos a dar un trocito de carne Vale Aspecto... Combate, utilidad Mucha Canecrín, desde luego Eh... Enviar una crítica Esto va a estar muy guapo en el 2 Que lo sepáis Esto va a estar muy guapo en el 2 De hecho, esto es la crem de la crem En el juego Vale, a ver Aquí tenemos una... Es maga, ¿no? A ver, hablar Detalles Es maga Esta sí que nos cura Aparte va equipadísima, tío Mira, te podemos contratar gratis, tío Pues venga Te unes a las filas nuestras Listo Eh... Salir de la falla Entre más veo el Dragon Dogma 1 Más hype entra por el 2 Obviamente que te va a entrar hype por el 2 Ya vais a flipar con el 2 Vais a flipar vosotros Vaya a flipar yo Y va a flipar todo Dios Yo tengo muchas ganas del 2 Ya te digo Yo al 1 Estuve... O sea, yo antes era un jugador muy solitario también, eh Jugaba MMOs Pero entre MMOs y MMOs Jugaba Jogos RPGs De forma solitaria, tío Puedes usar esa roca para filtrar los peones Lo sé Y poner ahí los magos y todo el rollo Pero bueno, a mí me mola mucho observarlos, ¿sabes? Para ver el nivel que tiene Eh... Tú le marcabas los detalles Y ellos te los enseñaban ¿Es esta la cueva? En la que estaba la bruja ¿Era esta la cueva? ¿O esta otra cueva? A ver esta cueva Que nos... Que nos deparará Y el traje de princesita, eh Es la hostia Nah, pero esa Darce Esa ha sido creada por alguien Seguramente Eh... Aquí hay que ponerse, eh Vamos Tal vez Tal vez pueda abrirse desde el otro lado Ya, pero ¿Aquí hay acceso por el otro lado? No, ¿verdad? Aquí no se puede bajar No sé que se pueda entrar Por estas zonas de aquí ¡Ojo! Arañas, eh Como pega la espada, eh, tíos Ahora sí que llamamos Healer Vale, cáñamo Aquí hay otra cosita Una cebolla, ¿no es? Una cebolla ¿Te imaginas? Vale A ver, aquí esta zona No vamos a poder Tirar por aquí, ¿verdad? Tío, me mola que el juego Puedes interactuar, tío Con todas las cosas Que pilles, eh, tío ¡Qué pasada! Veneno de araña Monedero pequeño Me ha pegado una araña, eh Vale Mira, mira Esta sí que cura, eh, tíos Mira, mira Qué curita más fresca Vale A ver ¿Y ahora qué? Porque por aquí No tenemos acceso A otras zonas, ¿no? No que yo vea Aquí estamos jodidos, eh Habrá que entrar por otra parte, supongo Si tienes el modo online activado Solo te salen los peones de jugadores Si en el modo online está desactivado Te salen los peones genéricos del juego Sí, a ver Está el modo online activado Para que me salgan todos los jugadores Todo lo que tienen todos los jugadores Vaya Vale Vamos a darle a este duro Mierda Fallé Vale Le puedo dar igualmente A ver ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, la que he liado, eh! Me pueden matar, eh Muy Me he puesto muy Ahí Adelante Voy a regenerar esta mina Ahí voy, eh Hostia, es que grande es el lobo, ¿no? ¿Y el de lobo? ¡Bof! ¡Eh, eh, eh, eh! Está envenenado, eh Ese lobo O Esa botellita que le aparecía al lado Sí, ¿no? Como que Tiene como Veneno o algo Ojo Madre mía Qué hostias metemos, tíos ¡20.000 de oro! Acabo de pillar ¿Pero de dónde coño se ha caído esa pasta? Un lobo salchicha, eh Pol, a ver si llega la grupo Pero ¿por qué iba a morir antes de llegar a la bruja? ¡Hostias! Espérate Vale Espérate, espérate, espérate Ya sé por qué decís Que iba a morir con la bruja Ya sé por qué lo decís ya A ver Esto hay que esquivarlo Es fácil, es fácil Solo tenemos que usar El cerebro ¿Vale? El cerebrito El cerebrito con toda la Con todo el énfasis del mundo Se utiliza Y esto se pasa Hay un señor ahí arriba Es un bandido, ¿verdad? A ver Hay que esperar a que caiga la piedra No cae No cae No cae No hay problema La piedra no cae Dios A tomar por culo Ok Ahí voy Ahí viene, viene, viene Dios No, no, no ¿Cómo puedes fallar? ¡Ay, bola! ¡Hostia, tío! ¡Que duró tres golpes! ¿Puede ser que dure tres golpes por el equipo? ¿O son tres golpes por el modo difícil, tíos? Es que son tres golpes, ¿eh? O dos golpes lo que me pegan y me matan A la que fallo un hit Estoy donete Tiene que ser no hit run, ¿eh? ¿Creéis que debería Pillarme cosas más tochas? Y actualizarlas Sí, ¿no? Vale, vamos A ver, desenvaino Mío Vale Sin problemas Hostias Ese cuidado, ¿eh? No tengo stamp Así sí tengo Eh... A ver si lo pillo, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Hala! He fallado, tío El segundo hit ¡Hostias! ¡Qué duro está el cabrón, eh! Tío ¿Pero cómo puede ser Que me haya matado Si no me ha pegado a mí? Estaba pegándole al de enfrente de mí, tío Me entra diarrea a veces, ¿eh? A ver Guardamos a luz Qué bueno que no te pillo de noche ¡Shh! Silencio Disfrutad Estás siendo godísimo este juego ¿Estás bien, mi señora? Suenme, claro A por ellos, chicos Vamos, 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 ¿eh? Tenemos stamp de sobra Este fuera Este se la puedo liar Se la lío, ¿eh? Ahí está ¡Dios! ¡Dios! Nada, nada A otro nivel Esta vez no ha venido un tanque A otro nivel Cuidado, cuidado, ¿eh? Ahí un arquero Parece ser, ¿no? Es un arquero ¿Y el otro qué era? Que no lo he visto Era arquero ¿Y qué más? Era escudo, ¿verdad? Vale, ahí está el arquero, ¿eh? Voy, 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 voy Voy a por él ¡Miro, eh! Vale, está muerto Está muerto Una vez ya lo cazo Está Donete Y el del escudo Ahí está Hostias Eh, no, esto es de aguero, ¿eh? Lo pillo, ¿eh? Por detrás ¡Bum! ¡Dios! Cabrón, ¿eh? Cómo se gira la IA, ¿eh? Que me la quiere liar la IA ¡Toma! ¡Dios! Que me la lía, ¿eh? Me la acaba liando ¡Se la meto, se la meto! ¡Dios! No lo he levantado, ¿eh? Al tío ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte que no me haya pillado, tío! Su hit Nada, da igual Hecho Hecho, 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 hecho Como se nota que también juega Souls ¿No estás llorando? ¿Yo llorar por un juego? ¡Ja, ja, ja, ja! Ni de coña A ver, a mí Las muertes de un juego Son parte del mismo La hostia Eh, espérate, espérate Ojo con este ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! Eso te pasa por cebarte conmigo Y no pegarle a los miembros de mi equipo Eh, está pasando cosas por alguna parte, ¿eh? Y no lo estoy viendo Aquí están Más enemigos Hay otro detrás de mí, ¿eh? Vale, este está muerto ¿No tenemos curas, tío? A ver Ayuda Ahí está, ahí entra la cura Están tirándose la zorrita, ¿eh? Vamos a quedarnos donde zorrita Que nos vamos a curar Venga Y guarda cada combate ¿Vosotros guardaríais cada combate? No se puede Eso porque estoy en combate, creo Sí, míralo Eso es porque estoy en combate ¡No! No me falles eso, cabrón Hostia, la que le han dado, chaval Vale, vale Madre mía, tío La que se ha liado ahí La que se ha liado A ver Aquí, ¿eh? Sin hacer overextend No Me cago en la puta madre Que me parió Sin hacer overextend Tío, los del escudo Son... Tenemos que huir de ellos Porque los demás Los podemos guantapear Pero los del escudo No podemos Es verdad que Volvemos a hacerlo Desde aquí abajo, ¿verdad? Hostia, es esto lo que... Esto que más rabia da, ¿eh? Tener que volver a empezar Ahí perma, tío Hostia, puta, tío Pero bueno, da igual Tampoco es tanto, ¿eh? Me han sido cuatro combates Que... Que me han molado Eh... ¿Había que subir puntos de estadística O se subían solos Según la vocación? Se subían solos, ¿verdad? Vale, estos... Todos... Podemos con todos menos Con el del escudo, ¿eh? A ver, me falta el encantamiento Ojo con el rogue Ahí está Vale, lo tenemos Muerto Perfect Es que yo creo que Al del escudo Lo que hay que hacer... ¡No! No, nene, tío Nene, es increíble Lo que pega al del escudo, ¿eh? Yo creo que el del escudo Lo que habría que hacer Es meterle el pomo Eso suena mal Eh... El ataque de pomo ¿No? Que... Que... Que creo que le mete CC Si no recuerdo mal Pero... Muy roto el del escudo, ¿eh? Muy roto, tío Sobre todo si tienes Low attack speed Como yo O sea No tengo low attack speed Si no tengo Recuperación de animación lenta Entonces Ahí se aprovechan Tanto los rogues Como ese Del escudo y la espada Que el escudo y la espada Va volando, ¿eh? A los dos, ¿eh? La virgen Vale, aquí tenemos Un arquero A por él Vale Sequísimo Ahí está, ¿eh? Voy a probar A meterle el golpe de pomo Ahí está ¿Lo habéis visto? Ese es Esa es Dios ¡El pomo! Hijo de puta El pomo de los cojones ¡Que te reviento! Piensa en una buena strat, ¿eh? Yo creo que es buena strat esa, ¿eh? Es decir Eh Porque es Golpe de pomo Y auto Y con el golpe de pomo Lo tiramos para atrás El problema es que ha habido Un golpe de pomo Que hemos fallado, tío Pero está guapo El golpe de pomo, ¿eh? Para mí El azote salvaje A ver ¿Cómo es el azote salvaje? Hostias, es esta, tío Esa no creo que sea bueno ¿Sabes? Yo creo que es O golpe ascendente Es golpe de pomo Y golpe ascendente A lo mejor eso se lo podemos hacer, ¿eh? Golpe de pomo Y golpe ascendente Ambas dos Eso se lo podríamos hacer Para meterle el CC Mirad Golpe de pomo Y ascendente Hostia, me he cansado Vaya Vaya justo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tenemos aquí Al del escudo Ahora Cuidado, cuidado con mi vida Que estoy expuesto Vale 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 Vamos a probar con golpe de pomo Y ascendente Aquí está, ¿eh? Golpe de pomo Fíjate Que me cepilla este Ya tenemos aquí al pavo este A ver Golpe de pomo Y al... ¡Mierda! Ahí está Vaya, pomo Uf Uf, mi vida, loco Tengo miedo de entrarle, tío Es que hacemos Porque le voy a entrar Y... ¡Ahí está! ¡Vamos! Dios, lo que cuesta matar a los bichos estos, tío Joder Qué fuertes están Loco Cuidado, ¿eh? Vale ¿Podemos guardar? Sí ¿Es online multiplayer? No No es ni siquiera cooperativo O sea La gente que está jugando contigo Son peones que tú administras ¿Vale? Les pones el equipo Y todo el rollo Corre para meterme con el arco Y lo va a conseguir al final, ¿eh? A ver, golpe de pomo ¡Eh! ¡No! ¿Cómo puedo fallar eso? Vale Detrás, ¿eh? Guay, dos, tío A ver Se puede hacer cosas aquí Este se va Este se va a la vergue Este también, ¿eh? ¡Metele el cuchillo! ¡Vamos! ¡Qué buena, cabrón! Guay, tío Pero mirad Pero mirad Qué pedazo de gang Qué pedazo de buca ¿Qué es este, tío? O sea Somos cuatro contra Literalmente 270 personas, tío Te la jugó un bandido arquero, ¿eh? Me la jugó, me la jugó Se fue el cabrón, ¿eh? Se fue de rosidas Pero eso Eso no va a acabar así, ¿eh? Eh Vale El encantamiento Ok Igual a lo mejor ahora Que tenemos más puntos de vocación Podríamos ir a investigar Qué tenemos de pasivas Y de skills, ¿eh? Porque tenemos algunas ¿Vale? Una Dos Que el inicio es más complicado, ¿eh? Vale Uno Dos ¿A estos con golpe de pomo? ¿Creéis que los podemos cazar? Mira este, ¿eh? Golpe de pomo Ahí está ¡Olé! Esa es ¡Olé! ¡Olé! Buah, qué guapo Vaya combazo lo hemos hecho Es que el del escudo me da pánico Me he cagado encima Espérate Me acabo de cagar encima ¡Uf! ¡Hostias! Que ha muerto mi colega, ¿no? Vale Este, este lo puedo matar Sí, que lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Puedo revivir a la gente El problema es que tengo al de A la lista ¡Ale! ¡Let's go! ¡Esa curita! ¡Esa curita! ¡Porfa! No me entra la cura, ¿eh? ¡Qué peligro da ese bicho, tío! ¿Dónde ha tirado la cura? Aquí ¡Mierda! No me lo puedo creer, tío Estaba el combate hecho Nos habíamos cepillado a 6 o 7 Y hemos hecho unas cabechinas Y me tenía que matar el del escudo Otra vez Qué buena la... Que se arman en Dragon's Dogma, ¿eh? Se arman buenas mandangas, tío Sí, 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 sí Hostia, con el mando mola mucho jugar, ¿eh? Ahora ya me estoy acostumbrando mucho, tío Y mira que llevo poco, ¿eh? Vale, a ver Este es mío, ¿eh? También Los arqueros todos a la primera Eso es lo suyo Toma, mandangón Mandangón del bueno Toma combazo Ahora cae Y hasta el... ¡Oh! ¡Oh, chaval! Ha caído y lo han pillado, ¿eh? Bueno Hostia, se acabamos de matar a 4, tíos Y mirad los que vienen ahora, ¿eh? Vale, Daguerro Daguerro Enfrente de lenteja A por él Hostia, mi vida, ¿eh? Mi vida Aquí estoy mal, ¿eh? ¡Uh! Vale, este es mío Este sí One by one ¡No, no, 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 no! Buah, es que no hay dash ni nada, loco ¿Cómo esquivamos eso, tío? ¡Wow! ¡Ah, joder! ¡Qué sufrimiento de game, eh! Realmente estoy sufriéndolo, ¿eh? No hay manera de conseguir avanzar Me cago en la hostia Y los putos asquerosos No te vayas, no te vayas ¡Te voy a dar! ¿Por qué corres tanto? Madre mía la que se ha puleado, loco Espérate, espérate Porque ahora Seré tu amante bandido aquí, ¿eh? Seré tu amante Vale, este Borradico ¡No, no, no! El escudo no Borradico del mapa Buah, tío ¡Lol! A ver, el juego es muy disfrutable En difícil mola, ¿eh? Me está gustando bastante En difícil el juego, ¿eh? O sea, hay que decir No por nada, sino porque Quizás lo mejor sea la vocación La clase O cualquier cosa Pero es que me matan de un golpe Básicamente, tío Entonces Es una ida de olla esto ¡Wow! 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 Ha sido Doble cao, ¿no? Ha sido doble flecha Vamos Nah, pero esto es Esto es para romper Para romper ¡Oh! ¡Cuidado! Vale Esto es para romper mano Para cuando salga el 2, tío Y así ya lo llevo fresco Porque los controles van a ser parecidos ¿Verdad? Supongo El 2 va a estar muy guapo, tío Como sigue a la línea del 1 En tema de builds y todo el rollo A ver, ¿qué está pasando ahí? Ahí he pasado cosas, ¿eh? Vale Hay un rogue Tres rogues son Se la puedo liar, ¿eh? Con golpe de pomo No Pero este sí ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! 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 Esa es Venga Una curita A ver qué podemos tirarnos Eso Ahí está Venga Ahí llega otro, ¿eh? ¿Es arquero? Sí Venía con la flecha cargada ¿La habéis visto? ¿Este? ¡Ah! Venía con la puta flecha cargada, tío A ver Esto de aquí Amuleto de mago Eso es lo mejor Le puede venir bien, ¿eh? A la lenteja ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¡Hostia, qué puta rabia! Eso es que me está dando rabia ¿Eh? Eso sí me está dando rabia Los del escudo, tío Los demás Los solucionamos bien, tío Pero lo del escudo Es que No puede ser, tío Que te miro y te destruyo ¿Entiendes? No corres tanto, no corres tanto ¡No! ¡Cago la hostia! Hay mucho rogue, ¿eh? Aquí, cuidado ¡Hostia puta, tío! ¿Eso ha sido una flecha? Performando al máximo nivel, gente Es lo que hay que hacer Mira, dos Dos pa' uno Me giro Un kill Nah, era obvio Era obvio Que no podía hacer nada O sea La idea ¡Tío, qué puto globo de mierda! ¿Qué cojones está haciendo globo Aquí todo el rato, tío? El puto globo de los huevos, ¿eh? Por el Marshall y G, ¿eh? Que le den por culo A la patrulla canina Bueno, a ver Arriba, ¿eh? Desembainamos Buah, esto tiene que estar jodido de vida, ¿eh? ¿Creéis que a lo mejor el Berserker Pueda ser Una de las clases más difíciles Para jugar en difícil? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? O sea, es que te expones mucho Y eres muy lento ¿Sabes, tío? Con el arquero estás full Igual que con el mago No está pasando Sí, a ver Me faltan las skits Hay una que es una carga Quiero recordar Estaba muy guapa No, 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 no ¿Pero por qué me está pegando el rogue? ¿Por qué no? ¡No, no, no, no! No puede ser, tío ¿Por qué me pega el rogue Si le hago stunlock Con la espada? O sea, no debería de poder pegarme Si le estoy haciendo stunlock Stunlock significa Que lo estoy bloqueando O sea, por pegarle No me puede estar pegando Con la zaga Si le estoy metiendo El espador en la cabeza ¿Entiendes, tío? Vale, vámonos por la parte de arriba ahora Eso es Vale, dos menos Esto es god Esto es god Lo que ha pasado aquí Amuleto de conquistador Creo que hay otro 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 aquí Eh, mira, ahí está Hay dos, ¿eh? Buah, está jodido este Con el de buff ahí Vale, mirad, ¿eh? Aquí hay un problema Tenemos que ir a por los rogues A por este pavo, ¿vale? Esto es un arquero Pero bueno Si me lo puedo cargar De puta madre Ahí estás Uno menos Hay que ir poco a poco Hay un arquero Arriba, ¿lo veis? El cabronazo Vale, vale Vamos a por estos de aquí Ahí está Luego decís que soy yo ¿Vale? Luego decís que soy yo ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Espectacular, gente Espectacular Vale Vale Vale, uno Dos Tres Hostia, se ha puleado todo, ¿no? No, no, no Este no Vale Por hoy suficiente, gente Mañana Mañana más Vale Haba Tres